Estas charlas las organizamos a través de una convocatoria que está abierta a todos los miembros de la escuela, que llegaría a correos probablemente ayer o antes de ayer, donde pedimos a los estudiantes, profesores, incluso al personal de administración y servicios, que pueda presentar sus propuestas de ciclos de este tipo. Tenemos ahora abierta la convocatoria para programar el ciclo del segundo cuatrimestre. Entonces, el interludio mío publicitario es que penséis, si queréis, que hay algún tipo de actividad en concreto, que vosotros mismos podéis ser programadores de ese ciclo y preparáis esa propuesta y podemos llegar a realizarla. Está abierta una convocatoria, puede haber varias propuestas. Ha habido veces en esta convocatoria que hemos tenido una propuesta solo, pero otras veces hemos tenido dos o tres. Entonces, se selecciona. Entonces, bueno, pensar si queréis algo, porque también esto es una oportunidad para que estos ciclos vayan variando y sea un poco un reflejo de los intereses que tiene la escuela. Esto ya casi para los invitados. Claro, yo cuando empecé con temas de cultura en la escuela dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a elegir yo los temas? Digo, no tengo necesidad de imponer ese principio mío, ese subjetivismo mío, porque me hubiese tirado cosas más de urbanismo, concretamente, etcétera. Entonces, dije, bueno, que sea un poco a través de esta convocatoria la gente, todos los miembros de la escuela a los que podamos participar. Entonces, oye, incluso si no ajusta este formato y decir, jo, vaya rollo que me vengan aquí unos tíos que no sé ni quiénes son, perdón, etcétera, y queréis hacer otro tipo de cuestiones, que sea un taller, etcétera, lo podéis también proponer cualquier cosa. Pensadlo. Si tenéis alguna duda también con la propuesta, cómo hay que presentarla, lo que implica o no implica, también me podéis escribir. Y lo puedo resolver o os puedo dejar algún ejemplo de cómo se han hecho presentaciones de propuestas otras veces para que tengáis también alguna orientación. Y nada, esto de aquí termina mi interludio publicitario. Nada, dejo ya a Monse que presente a los invitados. Insisto, muchas gracias por venir, que al final la verdad es que siempre se desplazan. Agradecer todo el tiempo y el esfuerzo que dedican, incluso muchos de ellos el compromiso de que incluso han dicho que sí, que van a participar en un ciclo, que es un ciclo que se ha presentado, una propuesta, una convocatoria, que no sabes ni siquiera si se va a hacer. Entonces, mucha gente dice que sí, aunque no sabes ni siquiera si eso se va a hacer, si se va a seleccionar o no. Con lo cual, bueno, esa disponibilidad y esa generosidad, pues yo siempre insisto que es muy de agradecer. Así que nada. Monse. A ver, vale, bueno, pues a ver si mientras llega más gente es lo que debería venir. Y le presento rápido porque, bueno, es la segunda conferencia del ciclo H, que en realidad es una excusa, ¿no? La H es invisible y al final una excusa para hablar de arquitectura y de proyecto y de estrategia, que es lo que nos interesa. Y, bueno, de Diego y Juana, pues podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Si nos ponemos en la presentación formal, pues podríamos decir que son arquitectos, que son doctores arquitectos, que son profesores en la Escuela de Arquitectura de Málaga, que, bueno, que su currículum impresiona muchísimo porque tienen premios de cinco Europan, en España, en Irlandia, en Portugal, finalistas de los premios mías con la casa número cero. O sea, podemos decir muchísimos premios que sería como, ¿no?, como lo que, por lo que se reconoce. Pero a mí eso me interesa muchísimo y nos impresiona todo, todo lo que han hecho. Pero, bueno, también si lo digo desde otro punto de vista que quizás me interesa más, pues prefiero presentarlo como que son amigos y tengo esa suerte de poder decirlo, de que son referentes. Desde que yo era estudiante en la Escuela de Arquitectura en Granada, en Quinto, y venían a contarnos sus primeros concursos de Europan, desde ahí ya eran referentes de todos nosotros. Diego y Juana eran famosos en la Escuela de Arquitectura de Granada. Todos les seguíamos, veíamos cómo dibujaban los proyectos, cómo contaban las cosas, ¿no?, cómo mezclan todas las escalas, ¿no?, desde el paisaje, el urbanismo, la arquitectura, el detalle, la construcción… O sea, lo integran todo. O sea, son magos. Entonces, esos son los arquitectos que a mí me interesan y que a nosotros nos gustan y de los que nos gusta aprender. Y esa es la suerte de que vengan aquí, que vengan desde Motril o desde Málaga y que nos lo cuenten, ¿no? Y eso, bueno, pues la parte bonita de todos esos proyectos que hacen y que no sé lo que contarán, no he querido ver su presentación y que quizás es casi, ¿no?, son como el estudio de arquitectura que da nombre casi a este ciclo, ¿no?, porque hacen todo eso. Hacen como todo lo que no se ve, que está detrás de los proyectos y toda esa escala y que al final se integra con la excusa hasta del habitar, pero que al final es la arquitectura en sí misma. Así que, nada, un placer que hayan venido y vamos a disfrutarles. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué honor, con haste, ¿no? Muchísimas gracias por, bueno, a la escuela, por supuesto, por esta iniciativa, ¿no? Creo que tenéis una suerte muy grande, ¿no?, de poder tener estas iniciativas por parte de una escuela como mucho más abierta y aprovecharlas, ¿no?, porque luego probablemente cuando salgáis de aquí os acordaréis. Y, claro, bueno, muchísimas gracias, Montse, que, bueno, una casi como que a lo mejor eso cuando dice, venían a la escuela, no sé, que una ya se ve como mayor, y dice, bueno, pues mira, esa capacidad que tengo de emocionarme, ¿no?, de que parezca ya casi medio abuela, bueno, parezcamos, ¿no? Nada, muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que lo que os contemos. Y también muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros, a vosotras, por ofrecernos vuestro tiempo, ¿no?, porque yo creo que ahora que están las agendas tan llenas, ya incluso desde que somos estudiantes, ¿no?, que tenéis siempre como un… que poner un TICMAC a algún examen, ¿no?, o alguna cuestión cada semana, pues hayáis reservado un ratito para escucharnos en directo y esperemos que esa energía que nos se transmite a lo mejor a través de otras ondas digitales seamos capaces de traeros la obra y aprovechar que estáis en directo para luego poder conversar con nosotros todo lo que queráis, ¿vale?, y nada. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos, ¿no?, de la escuela, lo que ha comentado Juana, y agradecer a los alumnos, ¿no? Yo creo que esta charla la hemos preparado especialmente para ello. Y, claro, como docentes en Málaga sí hemos pensado que, revisando los proyectos, la temática que nos trasladaba Monse, que sí queríamos hacer un recorrido como una charla mucho más didáctica. De hecho, yo creo que los que casi se han ido, porque nos interesa incluso no contar los proyectos como historias cerradas, sino contar los proyectos como estrategias que incluso vosotros vais a poder aplicar durante vuestro aprendizaje, ¿vale? Entonces, pensamos que casi es una especie de echaros una mano o ayudaros, porque se pueden rescatar muchísimas cosas de las que… El enfoque con el que os lo vamos a contar puede rescatar muchísimas cosas para vosotros tener herramientas, ¿no?, en la carrera y luego más adelante. Traemos vuestra escuela, porque nosotros nos presentamos el concurso. Es verdad que no participamos en el concurso por un problema de tiempo. No llegamos a las dos de la tarde para… Entonces, bueno, pero es verdad que tenemos un proyecto que le tenemos especial cariño, ¿vale? Y no lo contamos con ninguna intención de reivindicar nada, simplemente con una representación de cuáles son nuestros intereses a la hora de trabajar en un entorno, en este caso, universitario, ¿no?, en el cómo sentimos que tiene que ser el espacio universitario. Y cómo sentimos también cómo tiene que ser el espacio la formación del arquitecto, ¿vale? Nosotros lo que propusimos era en toda esa… Bueno, lo conocéis, ¿no?, el recinto, pues, donde está toda la arboleda, todos los jardines, construir una escuela que alojara estudiantes, docentes y árboles, ¿vale? Porque pensábamos que si un arquitecto se formaba en un jardín, iba a ser mejor arquitecto, ¿vale? Entonces, pensamos que íbamos a hacer una estructura muy ligera, también aprovechando como el clima que hay en Cartagena, que puede ser muy similar a todo lo que es el Mediterráneo de nuestra costa, de Granada, Málaga, una estructura ligera que pudiera adaptarse a ese espacio intermedio donde desarrollar todo lo que es la formación académica. Una estructura que iba tomando forma en función de los árboles que existían, ¿vale? Iban escalándose y alojando a esos árboles y donde se iban a desarrollar todas las actividades docentes. Entonces, esta estructura también la pensábamos que para estar en resonancia con los árboles tenía que desmontarse y montarse cada vez en función del crecimiento del árbol o de la plantación de un nuevo árbol. De manera que no era una estructura cerrada, sino era una estructura viva que podía ir cambiando su fisionomía en función de todas esas transformaciones. Vinimos para acá varios días y estuvimos haciendo como recopilando o todo lo que… casi haciendo como un catálogo de los árboles que nos interesaba mantener en el proyecto. Se dibujaron todos los árboles, se hizo un dibujo exhaustivo de todos los árboles. Incluso algunos se midieron, midiendo, geometrizando de alguna manera cómo era el desarrollo de los troncos y luego estudiando en el estudio las raíces también, ¿no? Para ver cómo teníamos que actuar en la cimentación. Y apareció como este proyecto, que respetaba toda la infraestructura, todos los árboles, todo el edificio existente y aparecía como esa nueva cubrición que era donde iba a ir a formar como arquitecto. Es verdad que los espacios docentes, sobre todo los universitarios y todos los espacios docentes, están en continua transformación. Este sería la Escuela de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Este es el conjunto, toda esta manzana forma parte de todo lo que es el equipamiento docente de las dos escuelas. Vemos que son cinco edificios, cinco edificios que cada uno se ha construido en una época distinta, ha ido creciendo, ocupando los patios, dejando como este vacío interior, ¿no?, que de alguna manera se ha desarticulado o ha quitado la presencia de esa arquitectura. Nos encargaron el proyecto de desarrollar, de habilitar estos espacios, estos vacíos interiores y, bueno, hemos desarrollado esta primera fase. La fase siguiente, que sería esta zona de aquí, ya está el proyecto en marcha, lo que pasa es esta falta de licitación. Y propusimos una arquitectura exterior que, de alguna manera, pudiera dar sentido a la desconexión y a toda la acupuntura que falta, ¿no?, en estos edificios. Le propusimos al decano de Bellas Artes, ¿no?, un edificio que era como un que se enroscaba, iba subiendo a diferentes cotas para conectar las diferentes plantas de los distintos edificios. De esa manera se resolvía la conexión transversal entre uno y otro a diferentes alturas y daba como una imagen al proyecto, como una nueva identidad al proyecto. Estos son los patios con los que nos encontrábamos. Veíamos que era un lugar como muy decadente, muy underground, pero sí nos demandaba el decano recuperar, de alguna manera, o manifestar en el proyecto como esta arquitectura inacabada, como esta ruina, casi como esta presencia de ruina. Porque decían que, bueno, cada escuela de Bellas Artes, es verdad que tiene como una especie de política o de posicionamiento, ¿no? Hay escuelas que son muy clásicas, donde el dibujo es casi la columna vertebral, pero hay otras escuelas donde a lo mejor los conceptos, las ideas, son más prioritarios, ¿vale? Entonces, propusimos, se construyó este edificio que se enroscaba y estaba en una estructura hecha de hormigón, de solamente hormigón, solamente estaba hecho hormigón, no había capas de impermeabilización, sino con la tecnología de los diferentes tipos de hormigones resolvíamos todas las condiciones arquitectónicas del proyecto. Era un proyecto que nosotros decíamos que no estaba acabado, un proyecto que solamente era hueso, que no había ni músculo, ni piel, ni nada. Porque luego los eventos que iban a ocurrir dentro del proyecto serían los que vistieran, de alguna manera, este lugar, lo que propusimos y lo que se hizo. Luego, con el tiempo, hemos ido viendo que se ha estado ocupando por los alumnos y por las actividades que se desarrollan en Bellas Artes y han servido incluso como trabajo de inspiración para alumnos de la facultad. Se han trabajado sobre el propio edificio con videoinstalaciones, con proyectos lumínicos y esta sí era como la piel que sí le faltaba al edificio, que era la que los alumnos, de manera creativa, podían ir incorporando a la propuesta. Cosas que incluso se salen de lo que uno piensa en un momento. Ocurren cosas tan fantásticas como esta. A ver si... 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 23, 21, 23, 24, 25, 26. Ven un boli y calma esperando No lo sabáis ¡Suscríbete al canal! 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 la más pequeña, desde lo doméstico, desde la casa, desde la casa como comunidad, hasta cómo esa casa cumple también una función que a nosotros nos parece muy importante, que no olvidemos, y es que las ciudades, los enclaves, los espacios que habitamos desde lo común, los espacios que habitamos desde la necesidad de esa urbanidad, de ese ponernos en contacto, tiene mucho que ver con entender que la vivienda los va construyendo, la vivienda, lo residencial, todo lo que tiene que ver con aquello que interpele mucho a nuestra vida, nuestro día a día, tiene que ver con la vivienda y en ese sentido nosotros veréis que hablaremos de ella como infraestructura, es decir, como un elemento que construye o que se inserta en una secuencia que es capaz de construir algo más amplio. Bueno, este es el primer proyecto que a nosotros nos ayudó a ir incorporando todos estos contextos a ser conscientes, bueno, y también que no se me escape, veréis que en estos 20 años que os traemos, desde 2003, que podemos decir que el primer proyecto hasta el 2023 en el que estamos aquí, todo eso ha ido apareciendo, como un poco el Guadiana, ¿no? Aparece con más intensidad, con menos, pero siempre está. Y también, por eso queríamos también contaros que no os parezca que sois como reiterativos, a lo mejor en vuestras inquietudes, en vuestros intereses, porque persistir está bien y se van nutriendo, ¿no? Son intereses que os construyen también, sin ser repetitivos, ¿no? Es una cosa de reiterar, insistir, perseverar, ir ampliándolo, ir actualizándolo, ir innovando esas propias ideas, pero trabajar sobre ellas os va a permitir madurarlas y también, bueno, determinaros, ¿no? Y consolidaros en esas cuestiones que os parezcan de interés, ¿no? En el caso de dos, de este proyecto de dos casas, fue uno de nuestros primeros encargos y llegó una familia con una particularidad, compraron una, bueno, heredaron una casita, una de estas que veis aquí, dos casas, bueno, que heredaron y al juntarla, bueno, pues, había un problema de geométrico, digamos, ¿no? Que la parcela era una parcela muy de un núcleo que se ha ido construyendo un poco en el tiempo, las viviendas se fueron autoconstruyendo y generaba una parcela de una complejidad geométrica en planta que después, ahora después veréis, bastante irregular. Había para nosotros como una primera regla de equidad, ¿no? Es decir, como por qué uno se va a quedar con la parte más favorable para el soleamiento, por qué otro se va a quedar con la parte más desfavorable y en ese momento eso que parecía una dificultad empieza a daros reglas, ¿no?, para trabajar. O sea, en lo que parece como la complejidad al final te da como más grados de libertad porque de alguna manera te va direccionando, ¿no? Y te va marcando como un camino. Claro, la idea era esta, ¿no? Si partías la parcela en dos repartiendo la fachada, claro, salían dos casas que aparentemente en fachadas son iguales pero que hacia adentro quedaban descompensadas. Otra cuestión era cómo eso se iba uniendo y cómo a lo mejor se pueden ir como entremezclando esas condiciones y ahora veréis cómo esta idea va avanzando y empieza en ese juego y dices, vale, si ya tenemos esa pequeña comunidad, ¿qué pasa con la planta baja? ¿Es de los dos? ¿Es de uno? ¿Y qué pasa si eso se levanta, no? Ahora lo iremos viendo. Bueno, la casuística era esta, ¿no? De pronto empiezan a aparecer que toda esa que parece como una simple composición formal de ir cruzando las casas, ¿no? Ahora veréis que el mecanismo es muy sencillo. En planta primera está la zona que nosotros considerábamos por estar cerca de la calle y, bueno, cerca de un paisaje más público que ahora veréis que la planta baja y la planta segunda por estar cerca de las cubiertas en una localidad que es Motril, que también tiene una climatología muy buena y que el jardín que no puede disponer en el centro de la parcela puede estar arriba, ¿no? Y el espacio exterior y la piscina. Entonces, la zona de día o demás vivideras de salones y de espacios que habitaban como más en comunidad a la familia se pasa a esa segunda planta para tener una mayor facilidad de acceder a la cubierta, ¿no? Entonces, hay una especie de cruce de comunicaciones, que lo explicamos mejor aquí en las plantas y no me detendré mucho, pero como veis un poco por el código de colores, si en planta segunda está localizado en la medianera derecha, en planta primera la casa cruzaba a la medianera izquierda, ¿no? Con lo cual, la familia siempre iba a tener como las condiciones de contorno equiparadas, ¿no? Combinadas con la planta primera y segunda. En ese paisaje de cruce había también una especie de juego, por nuestra parte, de que ellos hubiera como esa especie de invasión, ¿no? O de sentimiento de que pertenecían como algo conjunto, ¿no? Y luego había un juego muy perverso también por nuestra parte y es que el ascensor, en un momento dado, si abría las puertas al mismo tiempo, casi que te podías cruzar a la casa del otro, ¿no? El ascensor estaba programado para que se quedara un poquito más bajo, ¿no? Dependiendo de quién pulsara, para que nunca se abrieran las dos puertas a la vez, ¿no? Pero bueno, eran familias, hermanos, pero bueno, esa condición estaba como muy presente, ¿no? ¿Qué pasaba entonces con la planta baja y la planta primera? ¿Qué nos sugería? Bueno, pues al levantarla, de pronto todo ese espacio empezó a funcionar como una plaza cubierta, ¿no? Intencionadamente porque las viviendas están en una densidad urbana muy fuerte, ¿no? Son calles muy estrechitas, no hay espacio de dilatación, no hay placita, no hay espacio como que pueda sentir un poco más de esponjamiento y esa planta baja de pronto empezaba a funcionar como un espacio común público, ¿no? Porque realmente lo comparten los dos, ¿no? Tiene algo de espacio colectivo. Y entrar era la entrada del garaje, pero también era el lugar donde se han celebrado fiestas de cumpleaños, donde, bueno, se hacen comidas con amigos, donde de pronto las luces de esos patios, ¿no? Que también calan la pequeña parcela, empiezan a inundarlo y a funcionar también como elementos que sacan el aire caliente, ¿no? Y que empiezan a climatizar también toda la planta baja. Y, sin embargo, la planta de arriba, pues, nuevamente era un estrato para lo público, para compartir una piscina, para tener esa especie de relación compartida, ¿no? En ese paisaje intermedio entre más lo lúdico, lo vegetal, que después terminó siendo, y, bueno, tener esa especie de relación. Mientras que todo el grosor que queda adentro, pues, bueno, hay como una especie de espacio propio que se va iluminando por esos pequeños patios que van calando las casas. Y casi como en un juego de miradas cruzadas, ¿no? En las que tienen la presencia del otro, pero nunca lo ven, ¿no? Esto es lo que nos interesaba, ¿no? Como esa, si esa estrategia que había sucedido para las dos casas, ¿qué pasaba si se exportaba a una estrategia más urbana, no? Si se iban contagiando las casas de al lado, porque tener en cuenta que ese sitio, como digo, ahora mismo ya de por sí es muy denso, y la planificación prevé que si tú sustituyes una casa puedas construir hasta dos plantas más. Con lo cual, toda esa densidad todavía iba a aumentar más. ¿Qué pasaría si en vez de trabajar con una tipología más al uso de simplemente con matar esas plantas, empezábamos a trabajar con esta tipología que esponjaba, ¿no? Todas las plantas bajas y esa pequeña comunidad de las dos familias podía terminar siendo como una especie de relación de pequeños espacios públicos, ¿no? O semipúblicos que pudieran conectarse. Incluso, ¿qué pasaría si de una manera que está también un poquito más utópica eso pudiera aparecer en las plantas de cubierta, no? Y toda esa itinerancia, ¿no? Entre jardines, que bueno, que ahora mismo allí ya sí que pasa con las terrazas, ¿no? Porque la gente la vive mucho en esa falta de espacio público ya sucede, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa si esta condición de esa mezcla de paisaje se lleva a un proyecto más amplio y sobre todo a un concurso que ha sido para nosotros muy importante, que ha sido el concurso Europan? Porque empezamos a descubrir que nos permitía trabajar en esta cuestión que ha comentado Monse, ¿no? Y era que estábamos trabajando en la casa, pero al mismo tiempo estábamos trabajando en el paisaje, en el espacio público y en el primer Europan que hicimos, que fue en Ébora, en Portugal, también tenía algo de referencia a los maestros, ¿no? Es decir, Ébora para nosotros era igual a Álvaro Siza también, ¿no? A la Quinta de la Malagueira. No sé si conocéis el proyecto, si no, os invitamos a que lo hagáis. Y aquel sitio que también tiene el núcleo histórico de Ébora como toda esa energía de la historia, ¿no? Y de pronto llegas a la periferia de la ciudad y te encuentras con que toda esa historia de pronto se ha diluido en una periferia a lo mejor más reconocible en otras ciudades, ¿no? Con infraestructuras obsoletas como estas del tren que se pueden reconocer. Entonces, estábamos como en esos márgenes, que veis aquí, si lo amarillo es como la almendra central, digamos, el núcleo histórico de una ciudad patrimonial, que es muy importante. La mancha verde sería donde íbamos a actuar. Y estaba como en una especie de intersticio, ¿no? Entre la periferia más consolidada o la que se había construido con modelos, con tipología más al uso, ¿no? De edificaciones como que reconocéis más de modelos del siglo XX, ¿no? De final del siglo XX. Con un intersticio también entre unos modelos o unos tipos mucho más fácilmente vinculables al mundo de lo rural, ¿no? O de la pequeña escala o de otro tipo de relaciones que nada tenían que ver, aquí veis, ¿no? Como esa dicotomía con lo que tenía al lado. O sea, trabajar en ese límite iba a tener mucho que ver con cómo articular ese paisaje, ¿no? Cómo hacerlo y también cómo incluso encontrar referencia con la ciudad patrimonial que teníamos detrás, ¿no? Bueno, al final, aquí ya os digo, es como esa idea de que la vivienda sea esa condición infraestructural, ¿no? Pensamos en la vivienda desde el punto de vista de la unidad, que luego la iremos desarrollando, pero cómo si eso se va acumulando puede funcionar como una especie de dique, que esa leve topografía que ya se insinuaba en la parcela pueda generar algo nuevo, algo, una innovación, ¿no? O algo que nosotros cambiemos, incorporemos y que podemos decirlo artificial, pero esos artificios pensamos que al final son algo natural para ese contexto, ¿no? Porque generan unos paisajes que al final terminan acomodando todo lo que hay allí, ¿no? Y como veis, era simplemente utilizar las viviendas para acomodar un nuevo estrato de tierra en el que las relaciones empezaron a funcionar entre lo interior del habitar y todos esos paisajes cercanos. Bueno, para no alargarme mucho, aquí veis la sección un poquito más desarrollada. Cómo casi desde lo espacio más íntimo la vivienda se va a relacionar nuevamente con ese espacio de cubierta en el que aparecen otras relaciones también de lo social y relaciones más lejanas con paisajes prestados, ¿no? Que vienen desde un punto más lejano de la ciudad y que se traen desde esas visuales a este emplazamiento, ¿no? Y también como el lugar de lo común. Es muy importante cómo esas piezas se van agrupando para generar estos paisajes y cómo también se van agrupando para articular el contexto en el que están, ¿no? De esa manera, lo que ya existe, cómo enfrentarnos a esa arquitectura que ya están allí. Cómo enfrentarnos a mantener algunas de las persistencias que nos encontrábamos porque pensábamos que le daban identidad al lugar. Y cómo esa vivienda va a componer piezas de una mayor escala y esas piezas a su vez de mayor escala, cómo se van a enfrentar a los que ya existen. Sin detenernos mucho, la estrategia era consolidar límites, generar itinerarios, ¿no? Que yo creo que si vais observando un poquito las plantas, sin que yo lo cuente mucho, podréis ver, ¿no? Dejar que la tierra respirara, de manera que solamente pavimentáramos plataformas en lugares estratégicos para generar los accesos, ¿no? Y lo demás fuera tierra, ¿no? Que respirara y que fuera haciendo esa transición entre lo más inerte y más hormigonado o casi betuneado de la ciudad, con esa otra parte más rural en el sentido de campo, ¿no? Bueno, esta era una maquetilla que en escala real es de esta dimensión. Y bueno, aquí veis la pieza, una de las piezas como se va orquestando con el paisaje, ¿no? Esa secuencia de la cubierta, cómo podía tener todos esos usos de lo común. Y dentro de lo que era la agrupación, cómo las viviendas, si tenemos unas posiciones privilegiadas, que son las cabeceras, cómo eso podíamos aprovecharlo. Veis que son esas líneas rojas, ¿no?, que aparecen. Cómo desde el interior de esas plazas, que arriba eran plazas elevadas y abajo se quedaban soterradas, cómo las viviendas podían acceder a lugares compartidos, ¿no? Entonces, en esas cabezas colocábamos también espacios comunitarios porque también el concurso nos pedía que fueran para viviendas, bueno, fundamentalmente para jóvenes profesionales. Entonces, esto, os estamos hablando del año 2003. Vosotros ahora sí que sois muy conscientes de todo lo que es un coworking, ¿no?, de todo lo que es… Pero entonces estábamos empezando a trabajar en todas estas cosas, ¿no?, y empezar a pensar en esos espacios que son tan ricos ahora y que vemos tan normales era una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que la cabeza parece que es un privilegio, ¿no?, las cabezas de esas agrupaciones, pues dedicarla a estas cuestiones. Bueno, luego, sobre la tipología, no podíamos olvidar la presencia de Albrosiza. Yo creo que es un proyecto que debería visitar. Además, es muy interesante verlo por Google también, por el map, y casi conducir por esos caminos y ver la arquitectura. Entonces, eso era obligado casi como condición a trabajar con la casa patio. Nosotros propusimos también que el patio, que eran estos vacíos, era como la pieza casi vividera, más noble de la casa, y todos esos vacíos tendrían la misma dimensión de manera democrática. De manera que la arquitectura que se construye, que son esas piezas negras, sí era la que iba a variar de dimensión para poder adaptarse a las diferentes necesidades de cada familia o de cada grupo familiar. Esta era la arquitectura propuesta. Un patio que luego se iba a ocupar de unas piezas que se iba a codiseñar con los propietarios de la vivienda, en función de las necesidades que tuviesen domésticas. Si uno necesita un dormitorio, dos dormitorios, un baño, dos baños, un gimnasio, o una sauna o una gran cocina, pues todo eso se iba a proyectar con los clientes. En la propuesta de Europan propusimos como varios modelos, de manera utópica, inventando diferentes tipos de familias que pudieran habitar esas viviendas. Encontrábamos esos vacíos, esas pastillas, que eran siempre como espacios vacíos, y luego se iban ocupando con estos elementos. Por ejemplo, aquí, con una ampliación para una cocina, un dormitorio, y se utilizaba este como de dormitorio en el espacio del fondo. Este que era una casa que funcionaba de tres dormitorios, de cuatro dormitorios súper estándar, que podía ser una vivienda muy convencional. O esta que incluso jugábamos con reinterpretar la casa que ha contado antes Juana, que eran para dos familias, con dobles claras que se cruzaban. Y entonces planteábamos como esa tipología para esa familia, que ya conocíamos el programa, si podrían tener una vivienda en este lugar. Eso es lo que nos referimos con la tipología. O sea, es más una estrategia de composición formal que permita construir espacios habitacionales, más que diseñar una vivienda distribuida con tabiquería, preocupado más por la estética, quizás, o por la materialidad. En este caso se encargaron también una casa en una parcela muy pequeña, que de pronto también tenía que crecer. Y la geometría de la parcela fue un proceso complejo de poder encajar el programa, pero la geometría lo que propusimos era generar espacios que iban desde la medianera hasta la fachada. En ese orden era como una serie de espacios vacíos que se construían desde un lugar a otro, para permitir, sobre todo, funcionalmente, permitir que todos los espacios tuviesen iluminación, tuviesen fachada y tuviesen medianera. De manera que todo el proceso de diseño con los propietarios era solucionar muy bien las conexiones de las diferentes plantas y el número de habitaciones. Por ejemplo, esta tenía una terraza, tenía un patio encubierta, esta iba cambiando de altura, generando espacios muchísimo más nobles, hasta con dobles escaleras para permitir no generar servidumbre de una habitación a otra, sino que en todas las habitaciones se pudieran entrar de manera independiente, si tenéis que pasar por otra. Y ya veréis que todo esto se va a ir repitiendo de manera formal en todos los proyectos, hasta que se llega a una tipología que construye esa vivienda. Eso tiene al final una…, bueno, sería esta imagen, ¿no?, de una serie de espacios que son consecutivos y que están alineados y para que buscaban esa diversidad. Esa idea se arrastraba también, siempre han ido como…, no como copiando, pero sí con la inquietud de seguir trabajando, explorando esas estrategias formales que permitían generar tipologías, ¿no?, de viviendas. Entonces, esto fue el proyecto para Ceuta, un nuevo Europan, un nuevo Europan que, bueno, tuvimos también la suerte de ganar. Y seguía como esa misma idea. Cuando propusimos cómo esto se podía llevar no solamente a una sola familia, sino a un barrio, incluso a una unidad mayor de varias viviendas. Entonces, pues, propusimos de nuevo también, en este caso, la vivienda era idónea, ¿no?, porque aunque fuese en Ceuta, trabajábamos con una normativa de protección oficial de España, pero es verdad que el tipo de sociedad que habita este barrio era muy distinto a cómo vivimos de alguna manera los heredados, ¿no?, no occidentales, sino casi los españoles, ¿no?, heredada por la normativa, por la vivienda de protección oficial o… Entonces, vivían de una manera muchísimo más ambigua. Entonces, este ejercicio sí permitía, de alguna manera, construir esa nueva modalidad habitacional. Entonces, pues, esto se desarrollaba en longitud, ¿no?, se generaban núcleos de escalera que iban repartiendo y empezábamos también, como en el proyecto de Ébora, a definir la vivienda, esa estrategia, como modelo de familia. Entonces, planteábamos como un modelo de familia que era esta al que le pertenecía una serie de espacios. Otro modelo de familia le pertenecía a estos espacios. Estaban todos comunicados y simplemente era cerrar ciertas puertas para marcar los límites entre una vivienda y otra. Nos gustaba muchísimo en la propuesta que era 185 casas, era lo que salía, era lo que pedía el programa. Y nosotros decíamos que no habíamos hecho 185, sino que habíamos hecho una sola casa para 185 personas, para 185 familias, de manera que entre una y otra podían conectarse, ¿no?, abriendo una puerta. Esta homogeneidad de espacios, que puede ser muy monótono, pues intentábamos que hubiese muchísima variedad, jugando con las alturas, que alguna altura fuesen diferentes a otras, para que tú, en tu propia vivienda, tuvieses experiencias espaciales, experiencias distintas, de manera que pudiera asociar una espacialidad o un tamaño de espacio a una actividad concreta. Esta agrupación, bueno, ya sigue… Bueno, como veis la evolución, ¿no?, de cómo, bueno, las posibilidades que dan también una puerta, ¿no?, una conexión, ¿no?, que es más, una puerta y una escalera. Es decir, trabajamos con elementos de arquitectura que tienen muchos superpoderes, ¿no?, porque realmente depende cómo los coloques te da la posibilidad de conectar y conectar abre, ¿no?, como esa idea de relacionar. Esa idea de cómo ir apilando, ¿no?, en este caso la estructura volvía a ser como esa especie de reiteración muraria, ¿no?, que por agrupación volvía a funcionar como diques de contención, ¿no? ¿Qué varía? Pues, claro, varían mucho las condiciones de contorno, ¿no?, el contexto en el que está y, por supuesto, que no funciona de la misma manera que en otra. Ahora, ¿aquí por qué no funcionaba? Pues, porque nos encontrábamos con este lugar, unas huellas antrópicas muy fuertes, ¿no?, empezando por esta que veis en la parte de abajo, que es la huella de una explotación de una cantera, ¿no?, que había socavado literalmente una media ladera, ¿no?, de un monte. Un monte que, por otro lado, ya veis ahí la vegetación que aparece, estaba catalogado en la catalogación europea LICCEPA, ¿no?, es decir, como un espacio de interés ambiental, muy potente en el límite con África, ¿no?, con Marruecos, que veréis, eran muy curiosos los planos, porque, claro, en ese límite ya no aparecía, el plano aparecía negro, ¿no?, cuando ya estábamos alineando con Marruecos. Otra condición que aparece, pues, ese pequeño poblado que veis ahí, que son casas autoconstruidas en el borde del mar, ¿no?, prácticamente, y que probablemente si hubiéramos estado enfrentándonos a un hotel de cinco estrellas que hubiera estado construido en esa posición, habíamos dicho que era muy poco democrático, ¿no?, porque realmente estaba ocupando un espacio, ¿no?, de todos, ¿no?, que pertenece a todos, más bien del mar, ¿no?, que pertenece a otras naturalezas. Y, sin embargo, están allí conviviendo también con muchas dificultades de salubridad, ¿no?, porque están en condiciones, bueno, pues, bastante precarias, ¿no?, pero sí que, si éramos capaces de abstraernos de esa condición, por otro lado, daban esa frescura en la manera de relacionarse, en la que, por ejemplo, esas pequeñas calles funcionaban, casi que se entornaban los ojos por la conexión que tenían entre los habitantes de una vivienda y de otra, como si fueran en el pasillo de una casa o de otra, ¿no?, no sabía diferenciar muy bien si estaba en la calle, estaba en la casa, un poco en esa línea de lo que os ha contado antes, Diego, de qué tipo de sociedad. También teníamos una mezquita, ¿no?, es decir, teníamos allí como un montón de ingredientes, algo que no veis, pero que está en el fondo del mar y que son restos fenicios, ¿no?, algo que no veis, pero que está en una cueva de atrás y que son un abrigo prehistórico, ¿no?, es decir, había como muchísimas consideraciones que todas ellas nos parecían de interés. Y en esta secuencia que decimos de cómo funciona la reflexión dentro del estudio, ¿no?, o cómo nos movíamos nosotros en esos pensamientos, incluso había algo de decir cómo metemos en una costelera en esa obsesión que tenemos siempre de decir cuál es la idea, ¿no? No sé si a vosotros os lo han preguntado, ¿no?, pero cuando estás en un proyecto y te llega el docente que le toque en ese momento y te dice, pero vale, ¿cuál es la idea? Y te dice, madre mía, ¿cómo empaqueto yo ahora aquí todo lo que he pensado, no?, porque realmente todavía no sé muy bien cuál es la idea, ¿no? Bueno, pues había tantas cosas que nosotros decidimos que como en aquel momento nos estaba empezando a interesar ya mucho esa condición de paisaje intermedio y sobre todo algo que después ya está incorporada en nuestras tesis doctorales, ha estado en esa continua búsqueda por hacer que elementos que aparentemente, o por lo menos en nuestra generación, yo digo que es que ha habido un gran salto, ¿eh? Y soy muy afortunado en cómo se habla ahora en las escuelas de arquitectura. Pero entonces hablar de algo que no fuera mineral era poco menos que pecado, ¿no? O sea, hablar de vegetación, hablar de naturaleza, hablar de… No quiero ser tanta sativa, pero sí que no era lo… vamos a dejarlo como que no era lo normal, ¿no? Entonces, claro, todas esas cuestiones quizás por donde hemos vivido, por todo lo que ha estado también incluso en nuestra infancia, ¿no?, de los entornos en los que hemos crecido, todo eso a nosotros siempre nos llamaba mucho la atención. Y la Escuela de Granada es verdad que también en algunos momentos lo potenciaba, ¿no? Entonces, bueno, esta historia de empezar a hablar de estas cuestiones nos llevó incluso a plantearnos decir, bueno, ¿qué pasa si lo que hacemos es hablar con ese lenguaje, ¿no? Y empezamos a hacer algo que puede parecer también muy perverso, ¿no?, pero que nos ayudaba a situarnos en esa… en qué está pasando, ¿no? En la manera en que los humanos tenemos de apropiarnos de los lugares. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de decir que estamos construyendo, ¿no?, esa pedazo de arquitectura que va a consolidar ese basamento debajo de la cantera, si en vez de decir que estamos construyendo decimos que estamos sedimentando. Si, en vez de decir que estamos demoliendo, decimos que estamos erosionando, ¿no? Algo que te sitúe en un lenguaje más propio de la naturaleza y que te haga consciente de lo que está pasando, ¿no? Bueno, también polinizábamos, ¿no?, o también, bueno, erosionábamos, ¿no? Entonces, esta cuestión fue haciendo que todos esos intereses que teníamos en torno al proyecto se fueran ocupando su lugar, ¿no? De manera que ese sedimento iba a ser este nuevo estrato formado por las viviendas como infraestructura que iban a construir, por lo menos, a salvar un poco esa diferencia o a devolverle a la montaña aquello que le había sido restado, ¿no? En un nuevo estrato que queríamos pensar que se iba a habitar, ¿no? Y que iba a tener una energía, bueno, pues que le devolviera esa vida, ¿no?, que había perdido. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, también en todo el borde de la costa, en esa costa que había sido ocupada por esas viviendas? Y entonces se hizo, bueno, en una visita identificamos las que podían estar en peores condiciones. Después, cuando esto se llegó a encargar en un anteproyecto de plan especial, se hizo una catalogación muy, muy exhaustiva de todo ese pequeño parque de vivienda y se identificó cuáles estaban en peores situaciones para programar esa ruina, ¿no?, para hacer que desaparecieran, pero si veis ahí aparecen como una especie de muros, ¿no?, que se dejan y que queríamos que quedaran como, bueno, pues como esa arqueología programada, pero también como la memoria, ¿no?, de lo que pasó allí. Y, por otro lado, también una identidad propia para esa playa, ¿no?, que realmente se construyera con la memoria de lo que allí hubo, ¿no? Bueno, aquí veis un poco cómo esas, aparentemente, nuevos diques iban a construir enfrentándose al mar en una situación también que pensamos democrática y también porque la manera en que tiene la gente de vivir allí, así no lo apuntaba, porque allí no hay una preocupación, pese a que veis que todos están colonizando el mar de una manera muy clara, es porque es su lugar, ¿no?, es donde han crecido y donde han vivido. Pero no hay una voluntad de quiero comprar mi ventana al mar, ¿no?, es decir, que quiero que nadie me quite esas vistas, ¿no?, o yo soy el más privilegiado porque tengo esa ventana al mar, pues las viviendas incluso se orientaban hacia esas calles estrechitas que también permitían sombra, que climatológicamente funcionaban mejor porque permitían la circulación de la brisa, ¿no?, y iban a ventilar. O sea, siempre trabajamos también con esas condiciones de clima, cómo eso lo iba a favorecer y nuevamente los cabezas iban a reservar a cuestiones más dotacionales, más públicas las que pegaban a la carretera y más propias de los residentes, ¿no?, con pequeños espacios para guarderías, para salones comunes en las que daban hacia atrás, muy vinculadas a esa nueva topografía, ¿no? Aquí veis un poco una secuencia. Esta sería la parte que meteorizábamos o erosionábamos, ¿no?, la parte que sedimentábamos, ¿no?, con esa nueva estructura. La parte que también jugábamos con esa, proponiendo como estructuras más ligeras para reconstruir también parte de la herida de la cantera con una especie de jaiman, ¿no?, que podían ser viviendas temporales para poder decir que, bueno, que porque a esa capa de turismo le tenemos tanto miedo, puede ser algo que sea muy disfrutable, pero siempre tiene que estar todo dentro de un equilibrio, ¿no?, es decir, somos capaces de vivir en equilibrio con lo que hay allí y también tener una rentabilidad económica, ¿no?, para que la gente que vive allí pueda seguir viviendo, pero dejando que viva el resto del ecosistema, funcionaba así. Por eso también polinizábamos, ¿no? Esto era también una indicación por parte del concurso y poníamos un vivero también para fomentar esa polinización. Y, bueno, en esta cuestión de cómo recomponer paisajes, ¿no?, o cómo nos encontramos con heridas, esto fue otra gran oportunidad, ¿no?, que en un momento dado se consolidó, bueno, se consolidó, no, se creó, más bien el Ministerio de Vivienda y fue cuando salió, se lanzó el Código Técnico de Edificación, que creo que al que todos os tenéis que enfrentar ahora, o sea, ya hace mucho tiempo, en las normativas que conocéis, pero para nosotros entonces era algo nuevo, ¿no? Y aquel tocho que te llegaba al estudio era un libro así, ¿no?, como en las primeras ediciones, no sabíamos muy bien por dónde meterle mano, ¿no? En ese momento el Ministerio lanzó un concurso de vivienda pública para… En realidad era un eslogan, ¿no? Era como decir, venga, vamos a atraer a las mentes que han pensado más en vivienda, y ellos decían vivienda de vanguardia, ¿no? Por eso era el VIVA, vivienda de vanguardia, en la gente que está pensando ahora, así más joven, que está pensando en vivienda, en cómo van a aplicar el Código Técnico. O sea, era como hágame usted algo que seduzca y que encima técnicamente apliquemos todo esto. Nosotros aprendimos muchísimo, ¿eh?, porque además tuvimos un revisor de proyectos que era un ingeniero muy agudo que estaba ahí con nosotros. Bueno, total, todo esto para deciros que este era el territorio que nos encontrábamos en plena Galicia, en Oscapelos, muy cerca de Coruña, en el que te imaginas que todo va a ser, o ya has conocido antes, un territorio que está completamente antropizado, pero con una sutileza o una manera de convivir en la que el hombre realmente sí que ha llegado, o piensa que ha llegado a imbricarse de una manera dialogante con el resto del ecosistema. Y entonces, bueno, dentro de esos tejidos tan sensibles, los que existen viviendas que son viviendas, son cultivos, son granjas, de pronto aparece esta mancha con una intervención urbanística que ya ha dejado preparadas sus calles, a ver lo que le plantan encima, ¿no? Bueno, pues en esta idea, además, con un programa de vivienda unifamiliar. Y pensábamos, bueno, que teníamos que volver a pensar en esa idea de apilar para recomponer el paisaje y a ver ahora dónde nos llevaba, ¿no? Bueno, surgió esto, ¿no? ¿Cómo combinar también esa idea de qué significa vivir en ese paisaje? ¿Qué significa vivir en esa climatología? Y entonces pensábamos que íbamos a dejar, a generar como esas piezas diques nuevamente, que dejaran pasar de alguna forma la ladera, pensar que en un momento dado incluso el espacio que se va a situar en medio de ellas se pudiera abrir, incluso utópicamente pudiera pasar el agua, ¿no? Y que arriba íbamos a colocar, casi como los horreos, ¿no? Colocan en Galicia, el lugar que se destina al hogar, ¿no? Al lugar del confort, de algo que te sugiera como más estar protegido. Entonces, la vivienda iba a ser un prototipo de nomadismo, ¿no? Es decir, cuando vivimos estamos acostumbrados también, ojo, muchas de estas cosas siempre podéis decir, ojo, esto es muy evaluable porque yo no sé si me va a poder permitir, si viviera en Madrid vivir en un piso de más de 30 metros cuadrados, ¿no? Una vivienda propia de más de 30 metros cuadrados. Pensad que todo esto son ideas que es muy interesante que vosotros luego sigáis pensando y extrapolando, ¿no? Porque esto realmente es un lujo, ¿no? Vivir así es un lujo con los recursos los que tenemos actualmente. Pero bueno, al final sí que nos interesa a nosotros, sea con esta definición formal, o sea, en algo que evolucionemos, ¿qué significa que una vivienda pueda ser nómada? Que una vivienda pueda ser nómada significa que podamos vivirla de una manera distinta dependiendo también de la climatología, ¿no? Y que nos permita, en el caso, por ejemplo, de Galicia, cuando hace buen tiempo, en verano o en primavera, estar en esa planta baja, en una zona como más en contacto con el espacio exterior, y cuando tener una zona más protegida para la noche o para la climatología más dura, que además disponga también de una sensación de hogar, que ahora veréis un poquito más en las plantas. Bueno, como veis, la estructura era apilar en esas pequeñas franjas o espacios de servicio, que iban a ser baños y cocinas, y liberar los espacios centrales para que fueran habitados de una manera más libre, ¿no? Probablemente en una condición más de salón o de espacio común, que tenía como una posibilidad de patio a un lado y a otro, de jardín. Y en las plantas altas se organizaban en torno al núcleo de comunicación y también en torno a un pequeño hogar, una chimenea y una estancia que simplemente, nuevamente, tratando la abertura de las puertas, pudieran funcionar como espacios delimitados, individuales, o en un momento dado, si todo eso se abriera, de pronto esa pequeña sala podía ser compartida, ¿no? Y disfrutar un poco del calor de ese hogar, ¿no? Bueno, esto fue… Bueno, aquí pasamos a una etapa, después de estas viviendas… Bueno, casi coincidiendo con las viviendas de Galicia, con una etapa de proyectos que empezamos a desarrollar en Madrid, promovido por la empresa municipal de vivienda, la AMV, y todos los desarrollos urbanos que había en todas las periferias. En este caso era Vallecas. Nos motivaba muchísimo la experimentación que tenía la empresa municipal de vivienda respecto a algunos proyectos, a los que estaba MVRDV, había figuras, estaba Alejandro Zaera, David Chipperfield, trabajando en proyectos sociales, y eso es verdad que nos motivaba creer, de alguna manera, en una institución, ¿no? El de los primeros proyectos que hicimos fue en Vallecas. Este es el ensanche de Vallecas, donde vemos que, de nuevo, el territorio se lotea con una serie de manzanas homogéneas y como una especie de piselado, donde empiezan a aparecer manzanas cerradas, manzanas abiertas y unas zonas verdes. Entonces, veíamos que, en este caso, la única condición de contorno que teníamos en el proyecto era, porque la orientación ya venía dada en función de la parcela que tenías que trabajar, que la única condición era una vivienda pasante que tuviese desde fachada hacia el patio interior que se generaba. Y pensábamos que, si proponíamos una estructura que solucionara todas las manzanas, podríamos presentarnos a todos los concursos que iba a desarrollar la empresa manzana de vivienda. En lugar de pensar en un proyecto de forma o de tema material, ¿vale? Entonces, dijimos, bueno, podríamos incorporar con esta tipología de espacios pasantes para a lo mejor empezar a trabajar secciones. Esto se hereda de MVRDV, o sea, no hay nada que se invente del edificio este, que es un edificio mirador, ¿no? No sé si lo conocéis. Y espacios intermedios que se van heredando de otros proyectos también, ¿no? De espacios compartidos entre la propia vivienda para generar un urbanismo, de alguna manera, mucho más vertical. Y que cosa toda esta estructura que es muy, muy monótona. Entonces, empezamos a trabajar sobre esa posibilidad que daba el espacio continuo ventilado hacia un lado y otro. Nos presentamos como a cuatro concursos en este ensanche, ¿no? Solamente cuando salía una convocatoria, lo único que teníamos que ver era medir los parámetros urbanísticos de densidad, de altura y de… Y simplemente cogíamos las mismas plantas y las proponíamos. En todas nos quedábamos finalistas, pero nosotros con muchísima cara decíamos cuando se lo encuentren de nuevo, ¿no? El proyecto porque era la misma maqueta que íbamos quitándole planta o subiéndole planta. Es verdad que estos proyectos nos ayudó, de alguna manera, a reflexionar sobre esta tipología. Y en cada uno íbamos implementando cosas porque, como si fuese un trabajo que iba teniendo continuidad. Iba desde un primer proyecto que sí era quizá el más sencillo, pero luego le íbamos añadiendo elementos de complejidad. También en función del jurado, para estratégicamente ver cuáles eran los intereses que tenían por si podíamos pillar algo. Bueno, nos gustaba muchísimo esta imagen de un espacio continuo que queda completamente indefinido a través de una serie de estancias. Pero es verdad que esas estancias no podíamos proponerlas en la vivienda de protección oficial, sino que tendríamos que dividirlas. En ese caso, propusimos que la separación entre los diferentes espacios estuviesen construidos de un material ligero, incluso que pudieran construirlo los propios habitantes de la vivienda. De esa manera, la vivienda se le daba en hueso, más dura, pero sí estaba preparada para que cualquier usuario, a través del montaje manual de manera sencilla, casi como quien monta un mueble de Ikea, pudiera con el tiempo redefinir, incluso montar, desmontar y cambiar la vivienda. Propusimos también que esas paredes que tenían todo lo que eran los servicios de instalaciones, eran los que iban a absorber toda la función casi técnica de definir el uso del espacio, pues que pudiera estar también como redefinida, tanto en color o en forma. De esta manera, proponíamos que lo que era la vivienda convencional, que era esta secuencia de espacios, donde las superficies están estipuladas en la protección oficial, el usuario pudiera cambiarle el uso. A lo mejor un usuario necesita un salón de 18 metros, que es la dimensión mínima, pero sí necesita un espacio para hacer deporte, porque su actividad va a enfocar en ese sentido. Entonces, proponíamos que de esta manera tú no venían los espacios ya definidos, sino que tú los ibas a adaptar. Y se generaban estas nuevas tipologías de viviendas, que de alguna manera codiseñaban los propios usuarios. Y esta sería una planta de una propuesta futura, una vez que estaban ya las viviendas diseñadas. O sea, teníamos que demostrar también la solvencia de que cumplíamos la normativa de protección oficial. O sea, tampoco nos suicidábamos en los concursos, pero tampoco teníamos intención de ganarlo. La separación de las viviendas, de los espacios, estaban todos como al tres bolillos. De manera que permitía que conectar un espacio a otro, en lugar de tener cuatro posibilidades, tenía seis. Esto permitía que, por ejemplo, estos dos esquemas, que para llegar de un lugar a otro, pudieran existir diferentes recorridos. De manera que lo que está sombreado, que sería la parte gris, podía ser lo privado. Por ejemplo, mientras que lo blanco podía ser lo público. De esta manera, permitíamos que cada casa se pudiera configurar de una manera u otra. Incluso proponíamos ya, como pensando, como nos daba para pensar mucho, los tiempos del concurso ya no era desarrollar una nueva manzana, sino era pensar un poquito más allá. Decíamos, bueno, incluso los espacios se podrían comprar de una vivienda a otra. Se podrían escriturar, en lugar de una casa con diferentes habitaciones, se podría escriturar cada una de las estancias. De manera que pudieran comprar una habitación del vecino y así crecer la casa o tú venderla, porque no tiene necesidad en ese momento de que sea tan grande. Esto, aunque parezca una cosa utópica, siempre se ha desarrollado, siempre se ha ido haciendo. Sobre todo los que venimos de una ciudad como Granada, con la idea del engalaverno. En engalaverno eran construcciones que no pertenecían a la unidad residencial o de edificación de una de las… A lo mejor había dos bloques completamente distintos, pero un bloque se apropiaba de una de las habitaciones de otro bloque. Esto, claro, esto genera problemas de derechos. Cuando se va a actuar sobre uno de los bloques, pues tiene como una serie de servidumbres, y derechos adquiridos que hacen que la gestión sea mucho más compleja. Pero la riqueza habitacional es muchísimo mejor. Entonces, si pensábamos, bueno, si incorporamos esa riqueza habitacional, pero solucionamos administrativamente la gestión, pues podría valer. Otro de los proyectos que, en este caso, fue la crisis de cuando subieron muchísimo los precios de vivienda. Entonces, propusieron que, de pronto, las tipologías de vivienda de uno, dos, tres dormitorios, todo el suelo de la empresa municipal de vivienda se destinó a viviendas de alquiler, con una política casi para fomentar el alquiler para gente joven. Entonces, propusieron una campaña de hacer viviendas mínimas. También se puso, salió que fue muy criticado sobre la vivienda mínima de 35 metros cuadrados, del ministerio este que comentaba Juana, del ministerio de vivienda. O sea, que fue una etapa, unos años, que estaba como todo muy agitado respecto a cómo se pensaba la vivienda. Entonces, hubo un cambio de paradigma, ¿no?, de pensamiento político, y decidieron, para emancipar a los jóvenes, construir todas las viviendas de un solo dormitorio para hacer una especie de vivero de gente joven que se emancipa, ¿vale? Y iban a estar dos años, dos años con un alquiler muy, muy económico. O sea, a los dos años se supone que ya tiene la suficiente experiencia o solvencia como para alquilar ya una vivienda del mercado privado. Lo que nosotros pensábamos era que se volverían a casa de los padres, ¿no? Sería la situación. Entonces, trabajando sobre esa idea de espacio continuo, aquí sí reflexionamos sobre el espacio individual. Cómo tendría que ser un espacio individual para una persona, ¿no?, para una persona. Y salió un proyecto, hicimos un proyecto que lo llamábamos Célula, donde propusimos una vivienda que estaba construida con un espacio central que era la parte más íntima, que era el dormitorio, que era la mínima superficie de espacio, y alrededor iba a generarse todo el resto de actividades habitacionales, desde lo que es la cocina, la limpieza, la higiene, la nutrición, el descanso, la relación social, todo ese tipo de situación. Propusimos también que si esto iba a hacer durante dos años, por un tema de mantenimiento, todo iba a ser textil. O sea, el propio dormitorio se iba a separar del resto de actividades a través de una cortina. De manera que era muy económica y a los dos años el nuevo usuario podía, simplemente cambiando la textura o el color, personalizar su vivienda, haciéndola más suya. Esa textura textil te permitía también generar otra serie de relaciones entre uno de los espacios, el espacio interior y ese espacio exterior. Esta sería la planta de la propuesta. Y de nuevo, esto fue en Vallecas, empezó a aparecer como muchísimos proyectos. A través de esta tipología se iba encajando de una manera muy fácil diferentes propuestas y en esta sí se plantearon otros tres concursos, creo que fue. Depende con la densidad, porque es verdad que la vivienda estaba muy densa, te permitía generar también espacios intermedios en el bloque colectivo para compensar casi la pequeña dimensión que tenía la vivienda, para esponjar todos esos espacios y permitir espacios comunes de la vivienda. Tuvimos la suerte de, en uno de los concursos, todo esto es mucha suerte, el que estaba de jurado Federico Soriano y nos dieron un premio. Después de toda esta investigación, por decirlo así, conseguimos el premio. Y estuvimos desarrollando. En verdad que eso fue durante toda la crisis de 2008, 2008 hasta 2010, y estuvimos desarrollando todo el proyecto de ejecución. Bueno, de nuevo, permitíamos, solamente lo único que teníamos que hacer era cambiar la maqueta de un proyecto a otro. Cambió también el paradigma, igual que iba cambiando cada año, cada dos años, y de pronto, con la crisis económica, decidieron vender, llegó el PP, y quisieron vender todas las parcelas que tenía la empresa municipal de vivienda a entidad privada para conseguir dinero. Entonces, pues el proyecto se quedó ahí en el cajón. Otro proyecto que viene en esta etapa también de casi investigación sobre la tipología era porque, claro, sí nos interesa trabajar sobre los mismos temas, pero sí nos interesa también trabajar con formas distintas. O sea, con formas como esta forma más redondeada o la forma mucho más radical en forma de tubo y experimentar que la forma se puede adaptar en la forma todas estas reflexiones. O sea, no es una condición, no es una serie de reglas que te condicionan la edificación, sino que te puede dar libertades. Este fue otro proyecto. Esto nos interesaba muchísimo. De nuevo, este sigue siendo de la familia de un dormitorio para gente joven. Entonces, en este proyecto fue pensar el sistema botellero de Le Corbusier. Esta es una imagen de Le Corbusier donde hay una estructura y donde se aloja una serie de piezas habitacionales. ¿Cómo se podría representar? Facebook estaba como súper de moda en esta época. Solo ya no sabéis lo que es Facebook, ¿no? Sí, Facebook estaba de moda. Además, había una cosa que me interesaba muchísimo, siempre me ha interesado las redes sociales, ¿no? Pero me interesaba muchísimo que tú podías seleccionar amigos para darle un nivel de confianza o de privacidad. Había amigos que podían ver todo lo que publicaba, pero había amigos que no, que tú le dabas como limitaciones. Eso nos gustaba mucho porque es casi lo que pasa en la sociedad, ¿no? Tú tienes amigos con los que te permite exponer de alguna manera tu privacidad y otras a los que los límites los tienes, tú defines el límite de privacidad tuyo, ¿no? Entonces, ese concepto pensamos que se podía llevar también a la arquitectura porque pensábamos que era un concepto muy contemporáneo y si se podía hacer una arquitectura con esa idea. Entonces, repensando el sistema de botellero de Le Corbusier dijimos, pues la arquitectura, si Le Corbusier estuviese ahora, haría una cosa como más fluida, más difusa o más nube, ¿no? Entonces, propusimos hacer una arquitectura como más nube. En esta etapa de crisis económica también dijimos, bueno, va a ser una estructura prefabricada que se puede llegar a tres plantas, pero se puede llegar a colmatar la densidad o incluso en cualquier momento se puede desmontar y llevar a otro sitio. Que genera esa estructura con la forma de las manzanas y a través de una serie de particiones y cortinas se iban a definir el programa de arquitectura. Esta sería la tipología de viviendas y es muy, muy sencillo. Es verdad que en esta tipología hay una rigidez, hay una rigidez estructural que te marca, pero nos gusta muchísimo hacer el ejercicio de ser capaces de en esa rigidez o en esa geometría encajar una vivienda que cumple todos los parámetros de protección oficial, ¿vale? Eso nos interesa muchísimo casi como un reto. Es como sacar un poco de pecho y decir, ole, ¿no? Y de esa manera también verificamos, es como una especie de testamos nosotros que si conseguimos eso, nos sentimos que, pensamos que está bien, ¿vale? Entonces, esta era la propuesta. Era un espacio común que se puede llamar portal, que en lugar de tener la dimensión que la normativa te marca, va a tener la dimensión casi de una estancia. De manera que iba a ser un lugar común que podía expandir un poquito la actividad doméstica que llevas tú de dentro de la casa. Y una serie de espacios. De nuevo, aquí se busca, porque son las mismas manzanas, son las mismas manzanas, la ventilación cruzada de una fachada a otra. Estaría ese primer espacio, que sería público, porque todos los vecinos pasarían por esa galería corredor. Esto es Alison y Peter en miso. O sea, eso no estamos tampoco nosotros inventando nada. Hay un primer espacio al que da ese lugar que ya forma parte de tu casa. Tercer espacio, cuarto espacio y un quinto espacio. Entonces, empezábamos a generar una serie de cortinas que eran los que te iban a limitar o te iban a limitar lo que tú querías exponer al exterior o lo que no. De manera que si cerraba esa cortina intermedia, tu casa se convertía pública en todos esos tres espacios. Pero si tú cerraba la primera cortina, tu casa era completamente privada. Había esa serie de filtros sutiles. O si abrías todo, se convertía tu casa en el momento de la fiesta, donde todo invitaba a todos los vecinos y toda tu casa se convertía en un lugar festivo. Entonces, esta era la forma que intuíamos que tenía que ser la casa. Y claro, con ese juego pensábamos que la arquitectura de nuevo iba a cambiar. Iba a cambiar en función de las decisiones particulares de los propietarios. De definir los límites de visibilidad que quieren dar a su vida. En este juego, gráficamente, también trabajamos un ejercicio que decíamos si estamos trabajando con el botellero de Le Corbusier, vamos a utilizar la estética de Le Corbusier. Y todas estas personas, todas estas figuritas son de Le Corbusier, de sus dibujos, de sus croquis. Entonces, no metíamos gente de las que teníamos en el almacén, sino ya teníamos las reglas marcadas como para construir esta estética. Y de nuevo, nada, la planta resuelta para cumplir la normativa. En este juego formal, este nos llevamos una cesis. Este fue finalista en, vamos, segundo premio. Que, claro, fue Antón de Ensamble Estudio. Claro, ahora entiendes que a él le molan estas estructuras y estas cosas. Entonces, en otros que nos presentamos no llevamos nada ni pasamos la primera fase. O sea, todo depende del jurado que esté dentro del concurso. Por eso es súper importante estudiar quién es el jurado, por si te interesa incluso presentarte, valorar si te interesa presentarte o no. En ese juego formal, bueno, esta es otra de las manzanas, que ya estaba a límite con la autovía de Madrid. Y lo que propusimos es generar una forma que casi diese escala formalmente y que pudiera dialogar con ese entorno urbano de límite de infraestructura. Entonces, era una serie de edificios que eran unos silos de vivienda. En cada cilindro había una vivienda por planta. Y en estos espacios, en estas larandelas, que iban conectando como cada grupo de cilindros, eran espacios comunes de distribución para llegar a los portales. De manera que se generaba, se encajaba, era de nuevo el juego habilidoso de intentar encajar todas esas piezas y cumplir la ventilación, cumplir la alineación a fachada, dar forma a toda esa manzana. O sea, dedicábamos más tiempo a ese tipo de… para poder justificar que era solvente el proyecto. Y, bueno, luego tendríamos estos espacios comunes, que es verdad que siempre se van repitiendo en todos los proyectos, como esta inquietud. Y las tipologías de vivienda. Las tipologías de vivienda que van desde dos dormitorios, tres dormitorios, cuatro dormitorios. También queríamos mostrar que esto, esta forma circular, no tenía que ser limitante a la hora de generar tipo de vivienda. Entonces, decíamos, bueno, aparece la vivienda que es balón de fútbol, que tiene un espacio abierto a una terraza, que es el salón, cumple la normativa. Y una serie de estancias que, dispuestas las puertas estratégicamente, casi seguimos como obsesionados con ese tema de las puertas, de la importancia de dónde coloca una puerta, te puede cambiar completamente el espacio. Pues, estratégicamente funciona como una vivienda convencional. O la vivienda donde tiene la banda activa, donde tiene todo lo que es el baño y cocina, y el resto de espacios son diáfanos. Pero luego funcionaría también con una vivienda completamente convencional, de cuatro dormitorios, donde tiene la entrada con distribuidor, con todos los requisitos de protección oficial. ¿Cómo vais? ¿Estoy cansada? Bueno, ya veis que vamos mezclando con un poco… A ver, si realmente quieres… Cuando Diego habla de cómo ganar el concurso, es muy importante también. Es muy importante que también veáis cuál es vuestra proyección, ¿no? En nuestro caso, eso que os cuenta él es verdad, porque era necesario para que el estudio siguiera… Bueno, el estudio es nuestra vida, ¿no? Porque al final, bueno, es tu sustento al final, ¿no? Esta cosa de ocio peligroso que habla también nuestra amiga Elisa, ¿no? Es como que… No sé si todavía sigue pasando, pese a que soy profesora, no acabo de ver muy bien si seguís teniendo esta consideración que nuestra generación hacía, casi como que era un modo de vida, ¿no? Lo de ser arquitecto. No era una profesión ni era ficho en mi negocio, sino que una manera de vivir. Y esa es la apuesta. Pero es verdad que también todo esto que os he contado es muy importante, ¿no? Porque tienes que saber también buscar ese equilibrio entre cuál es tu intensidad de reflexión, qué ideas son las que quieres y cómo consigues hacer de eso que te devuelva una posibilidad de seguir haciendo, ¿no? Después de… O sea, detrás de todo eso hay también un discurso que vuelvo a utilizar la palabra de perverso porque es así y porque nosotros muchas veces lo hemos utilizado en el estudio, ¿no? Es como decir, porque cuando hay algo que parece que es un oportunismo, pues realmente, ¿por qué no aprovecharlo y hacer como una especie de crítica? Y os lo intento explicar. Detrás de esa idea de vamos a ganar cuatro concursos con el mismo tipología, hay una idea de estamos planificando el mismo tipo de ciudad, ¿no? Y cómo somos capaces de vivirlo. Si realmente tenemos que sentir que la vivienda tiene que ser siempre completamente nueva, ¿no? Y siempre completamente aportar algo novedoso. O podemos trabajar con una manera que en unos lugares tengan que repetirse y en otros puedan ser una casuística mucho más particular, ¿no? Y cómo eso luego, claro, desgraciadamente está muy vinculado a lo económico, ¿no? Que es un poco con lo que tenemos que jugar en toda la cuestión de lo urbano, ¿no? Que es desgraciadamente. Pero bueno, aquí intentábamos en la Florida, que fue también un concurso en Cádiz, volver a trabajar con esa cuestión de qué significaba el tipo. Y en este caso en concreto veréis la importancia también de esos espacios comunes, como los que ha contado antes Diego, y del patio, ¿no? Por ejemplo, antes, volviendo a una pequeña reflexión de qué significaban esos espacios circulares, para nosotros era también un aprendizaje de cómo tensionar la tipología de vivienda, que veréis en el último proyecto si llegamos a qué se traduce. Porque yo siempre intento, cuando hablo con los estudiantes, cada vez os digo más que lo que hacemos es forma, ¿no? Y que no olvidéis que lo que hacemos es forma, porque muchas veces ahora en la escuela parecemos gestores, ¿no? Gestores de cosas, de sociedad, gestores de no sé qué, pero somos personas que estamos destinadas a encontrar una forma para un espacio, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Esas formas que nos permiten. No sé si habéis visto un vídeo muy curioso de Sandy Oiza, en el que los propietarios de ese precioso edificio de la E30, ¿no? Le dicen que no podían abrir una ventana, que no sé qué. Muchas veces es verdad que tensionamos, o sea, que no podemos tampoco poner en ese punto tan rígido de pensar que nosotros estamos obligando a los demás, en esa idea que también nos lanzaba al principio, de pensar que nosotros tenemos que dar forma a la vida, a los espacios que quieren los demás, ¿no? Que tenemos que ayudarles, como en toda esta idea que nosotros venimos desarrollando de codiseño, ¿no? Tenemos que ayudarles a que diseñen. Pero muchas veces también es verdad que hemos descubierto, como experiencia propia, que los espacios más tensionados son aquellos que te descubren como nuevas cualidades y que también te permiten hacer como una relación como más íntima casi con esos lugares. Bueno, por eso eso estaba aquí también, ¿no? Y en este caso teníamos como el concurso tenías que proyectar las dos parcelas de un ensanche, como otros muchos de las ciudades contemporáneas, que combinaba manzana, bueno, medio cerrada y medio abierta con bloque abierto, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esos dos tipos, a esas dos maneras de vivir en colectividad, en vertical, ¿no?, en un bloque de vivienda y cómo lo hace en Cádiz, que nuevamente tiene unas condiciones climatológicas muy de…, bueno, pues ya en el límite, ¿no?, con el Atlántico, pero muy mediterránea. ¿Y qué significa un patio que hemos trabajado desde la unidad doméstica cuando lo hace desde una colectividad? ¿Y qué significa el patio en un edificio de vivienda colectiva en el que normalmente se ha vinculado estrictamente a una condición de conseguir iluminar el grosor de esa compacidad y ventilar, ¿no? Entonces, ¿qué significa también desde el punto de vista de vivencia espacial, no?, ¿qué puede aportar todo eso? Bueno, pues aquí lo veis un poco. Era simplemente cómo intentar tratar que esa geometría del patio que normalmente asociamos al mínimo… Cuando estéis más familiarizados con la normativa, ¿no?, muchas veces te dicen tienes que hacer un patio en el que se puede inscribir un círculo de tres metros de diámetro, ¿no?, o de cuatro metros de diámetro, porque eso ya está un poco estudiado en función del grosor de la pastilla y tal para la iluminación, la ventilación y tal. Y al final suelen salir estructuras muy reiterativas de, bueno, pues aquí se acoplan los dormitorios, aquí se acoplan tal, porque van haciendo como esa jerarquía espacial, ¿no?, que nos permite trabajar con esa idea de patio que se extruyen, ¿no?, como una especie de columna de vacío o columna de luz que empieza a pinchar un poco como al espacio colindante, ¿no?, como a darle otro tipo de relación geométrica, ¿no?, y que casi parece que intencionadamente se han metido con una especie de calzador, ¿no?, y que simplemente con una variación de esa forma, pues probablemente el pasillo, que ya no es completamente paralelo, sino que tiene una pequeña, ¿no?, apertura en diagonal, que dilata un poquito el espacio. Cuando estaba hablando de viviendas, que tenemos que convivir con espacios de seis metros cuadrados, diez metros cuadrados, ¿no?, que son las dimensiones de la normativa de vivienda de protección, ¿no?, dos metros cuadrados de espacio común son un lujo, ¿no?, de espacios comunes son un lujo para estas situaciones. Entonces, eso es lo que intentábamos, ¿no?, y dos metros cuadrados de espacio de galería termina haciendo que esa galería ya no sea un pasillo, sino que sea un lugar en el que mínimamente puedes dejar la bicicleta o puedes colocar una pequeña mesa auxiliar de estudio si una habitación está ocupada en un momento dado por otra persona habitante de la casa, ¿no? Bueno, estará un poco sin… este proyecto no me dilataría mucho. Trabajábamos también con la materialidad, con lo que significa una celosía, ¿no?, todas estas cuestiones que está también un buen ser que siempre lo hemos movido entre luego la materialidad, ¿no?, o lo constructivo. Y cómo eso dialogaba también con la manzana, ¿no?, en esa nuevamente encontrar espacios de colectividad, ¿no? Cuando esa posibilidad no se da, de la que teníamos en la pastilla lineal, no se da en la manzana porque tiene otra geometría y tiene otras necesidades normativas, ¿cómo… qué mínimo requisito te permite trabajar? Bueno, en este caso era simplemente con eso que os digo, con cómo trabajar la galería en relación a esos patios, ¿no?, y encontrar esas viviendas colectivas. En lo que decía es que, claro, son oportunidades que te mueven entre… que te permite algo tan restrictivo como la vivienda de protección pública, que tienes que trabajar con unas dimensiones muy, muy, muy restringidas, con unos bloques en unas manzanas muy reiterativas. ¿Qué pasa cuando llegas a Finlandia, donde el paisaje también es otro completamente distinto, donde estás ya en el Europan 10, que dices, uy, otra nueva oportunidad, ¿no?, de seguir pensando en un ámbito de mucha mayor libertad. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos vivir en un lugar soñado, no?, si realmente no hubiera esas restricciones y pudiéramos trabajar con algo que no nos vamos a volver locos, que sea equilibrado, ¿no?, en la manera de vivir, pero cómo dialogar con esos lugares. Bueno, en el caso del Europan en Harbenpa, nos encontramos con que fuimos viendo un poco cómo era la manera, un poco extranjera en ese territorio, cómo era la manera en la que la gente había ocupado ese lugar. Y, claro, nos dimos cuenta enseguida que en esta colonia, que además tenía unas condiciones muy particulares, era una colonia de artistas, ¿no?, las viviendas, que eran, bueno, casas de una dimensión mucho mayor, mucho más, bueno, una sociedad con un poder adquisitivo alto, todas estas condiciones, que son, claro, más fáciles, ¿no?, de construir cualquier cosa, se habían posicionado en las lomas, ¿no?, en las pequeñas elevaciones que había en este contexto como de un espacio amplio de naturaleza aparentemente salvaje que había sido colonizado por la arquitectura, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas colinas están completamente ocupadas y lo que te encuentras alrededor ya es más una especie de, bueno, no un páramo, sino una especie de barbecho agrícola, porque está en un momento en el que no se puede cultivar, que se combina con masas densas de árboles, cómo se encuentran esas tramas, que además tienen que ver con extensiones de infraestructuras de comunicación muy enormes, porque tienen que abastecer a residenciales de muy poquita densidad, ¿cómo combinas todo eso? Y de pronto vuelven a aparecer esa idea de qué es lo artificial o de si podemos exportar esa idea de las colinas con una nueva idea de pequeñas colinas artificiales, ¿no? Eso en cuanto a cómo intermediar con el paisaje. Y volviendo a cómo inserta la manera de vivir allí, qué tipología nuevamente queríamos trabajar, y habiendo heredado todo esto que os venimos contando, pensamos en trabajar con una geometría que fuera capaz de irse amoldando de una manera fácil a esa nueva situación de paisaje y que a la vez pudiera trabajar con la idea de conjunto y de unidad, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar con el hexágono, que venía un poco de esta idea de la geometría circular, de cómo trabajar en una idea de esa casa sin fin, que venía siendo el proyecto de células, de algo que fuera como muy intrínseo, como muy centrípeto y centrífugo, ¿no? A la vez. Y que volviera a pensar qué significa el patio, ¿no? O el patio mediterráneo en Harbour Park. Aquí hay también un nuevo guiño. Nosotros, bueno, yo particularmente, pero nosotros es verdad que no hemos sido nunca muy obsesivos de modelos, de maestros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay como una manera de honrar un poco a lo que ha aprendido, ¿no? Y si en Ébora estábamos con Sipta, en Finlandia no puedes dejar de pensar en Alvaralto, ¿no? No sé si todos estos os suenan a vosotros ya. Espero que sí, porque todavía no se ha vuelto un salto tan de siglo, ¿no? Pero claro, en Murat Saló él ya ha trabajado con la idea de qué significaba el patio, pero qué significaba llevar mucho más al extremo esa idea del patio, ¿no? Y en este caso, qué significaba que en esta geometría, de pronto, que aparecía tan rígida, ¿no? Como de ese hexágono, si de pronto las dos piezas no eran equidistantes, ¿no? Sino que había un desplazamiento entre el hueco interior y el perímetro exterior. Pues eso empezaba a generar dimensiones que parecían más apropiadas para unas actividades que para otras. Entonces, ya ni siquiera hablábamos de habitaciones o de programas, sino más bien de cómo alguien podía encontrarse o enfrentarse a ese espacio y cómo podía habitarlo. El patio también nos daba la posibilidad de trabajar con la luz, ¿no? Con la iluminación en unas latitudes en las que es muy necesaria, ¿no? Esa especie de deformaciones también tenían que ver con cómo la geometría se iba agrandando para generar viviendas de una mayor densidad, de pequeñas comunidades. Y cómo eso tenía que ver con el paisaje, cómo se iban a colocar esas unidades en esas nuevas colinas, que ahora veréis lo que iban a significar dentro del paisaje, ¿no? Bueno, igual que estaba presente Álvaro Alto, pues también la idea del clúster, ¿no? Nuevamente con Alison Ipita en el Mison o con el Tintén o con ese trabajo que no es más que en torno a que nos agrupamos o que puede dar de sí el que las viviendas se combinen o vayan tendiendo a formar esa especie de racimos que tienen que ver con lo colectivo. Y también tenía que ver con la idea de cómo ocupar el suelo. Es decir, queremos que todo sea duro o queremos nuevamente que el suelo respire y que siga pudiéndose inundar en esa capacidad que además descubríamos en Finlandia tan poderosa, ¿no? De que realmente tiene una estacionalidad muy bonita porque cuando está todo helado de pronto el agua es sólida y te permite un paisaje que se puede pisar y en el que la nieve funciona de una manera y cuando es líquida empieza a funcionar de otra manera que ahora veréis en esa relación con los patios. Ese acoplamiento de las colinas iba a tener que ver también con cómo se disponía en relación a las infraestructuras de comunicación, en relación a los núcleos ya existentes porque en una idea de reciclaje o de aprovechar lo que ya existe queríamos apoyarnos, no hacer ni una carretera más, ni una calle más, simplemente intentar aproximarnos a las conexiones que ya existían. Entonces, por eso veis como esta geometría que se van acoplando y también trabajar con la idea de qué significaban las masas boscosas allí. Lo que proponíamos era para eso, que veis que este esquemita que aparece arriba, que la arquitectura se construyera en madera y de alguna forma los árboles que taláramos para construir esa arquitectura se pudieran volver a replantar mientras la promoción se iba construyendo. Esto ahora estáis, nuevamente os digo que estáis muy acostumbrados, a mí me ha sorprendido mucho ver este edificio en madera, a que ahora se trabajen con estas condiciones de pensar por lo menos qué materiales son los que pueden ser más, esa palabra que de la cabeza todos vimos sostenibles, qué materiales nos permiten ser nuevamente como recuperados o qué materiales que tienen vida propia, como es el caso de la madera, que es la única que se puede realmente recuperar, porque tiene como una nueva vida. Entonces, en este caso ya lo proponíamos porque el paisaje en sí también nos lo facilitaba, es decir, hay una latitud que todo esto se da, existen estos bosques, existe la posibilidad de regenerarlo con cierta facilidad. Entonces, el paisaje común que aparecía era un poco esto, como esa especie de nuevamente células o organismos que iban a aparecer como flotando casi en este paisaje que tiene una condición muy líquida, porque el agua iba a estar muy presente. De manera que aparecen como esos estratos que se relacionan con las nuevas colinas, las nuevas viviendas y, bueno, qué significaban esas nuevas colinas en relación a la vivienda, porque también todo tiene un porqué, además de esa condición de paisaje que nos iba a permitir que el agua fluyera en torno a ella, cumplían también una función de instalación. Nos iban a servir para albergar allí todas las instalaciones de geotermia que abastecían a las viviendas, incluso también iban a funcionar como una especie de gravero para decantar el agua grise y poderlas devolver incluso directamente a la naturaleza para trabajar con esa idea del reciclaje. Todas estas geometrías que se volvían de pronto muy líquidas, bueno, trabajaban con todo esto. Incluso a lo mejor de una manera que tú necesitas andamiarte, muy al principio del proyecto pensábamos que surgían incluso de esas trazas agrícolas, que entremezcladas podían también dar como esa geometría. Pero al final todo eso se deformaba en un paisaje continuo que he trabajado con esta idea. Como el agua que iba a incorporarse en esas vaguadas podía en un momento dado estar sólida o podía de pronto volverse líquida y vivir un poco en ese paisaje intermedio. Y de cara al interior, bueno, pues una especie de continuidad espacial que solamente iba a estar facilitada por esa especie de nuevos núcleos que aparecían en el interior que iban a ser como los más íntimos o también los más… donde pinchaban, como las instalaciones. También aquí un poco como esos gradientes térmicos que funcionaban dentro de las viviendas y un poco el trabajo en maqueta que también pensamos, bueno, nuevamente como insistir en cómo representamos, en cómo cada proyecto tiene que traslucir un poco la idea y en este caso, bueno, pues trabajamos con esta idea del material como mucho más transparente, ¿no? No sé si pasó muy rápido. Bueno, la ciudad es colocada, Eutro o Europam, que esto era un poco porque vierais como toda la continuidad. Vamos a ir muy rápido porque aquí casi que a lo mejor me detendría un poquito más en la parte… Vale, en esta parte casi que voy a contaros muy rápidamente la estrategia urbana, ¿no? Porque es muy importante como en la relación del lugar en el que está, tiene mucho que ver con luego el desarrollo tipológico, ¿no? En ese viaje desde lo infraestructural a la unidad. Bueno, en este caso estamos en Elda, en un paisaje, bueno, con una situación de vulnerabilidad muy alta en el barrio en el que se va a insertar el proyecto. Bueno, para que os hagáis una idea, en estas casas que veis aquí a la parte inferior derecha, allí lo llaman el supermercado de la droga del Mediterráneo, ¿no? Estamos en un lugar muy, muy conflictivo, en un antiguo barrio de trabajadores del calzado, pero que se ha ido desocupando y ocupando por una nueva situación poblacional bastante complicada. En una localización que está muy, muy cerquita del centro de Elda, pero también muy lejos en cuanto a distinción, bueno, pues en estas jerarquías sociales que hacemos de manera muy… no sabemos muy bien por qué en la sociedad, en esta jerarquía social. Y también facilitada por una discontinuidad física, ¿no? Porque realmente están en una ladera construida con modelos que podrían haber sido más apropiados para una ciudad plana. Entonces, que haya una dificultad topográfica con relación al centro de la ciudad también influye en ese aislamiento social. Y hay ahí como una especie de frontera a salvar, ¿no? Pero además de todas esas fronteras, todas estas cruces que veis, es porque nosotros hacíamos una especie de mapa de qué oportunidades había, ¿no? Qué plus, qué más teníamos en ese sitio. Y había plus ambientales muy potentes porque estábamos cerca del río Vinalopó y cerca también de enclaves de esas dos laderas que habían quedado, todavía que había naturaleza o presistencias naturales, ¿no? Y también, por otro lado, en la voluntad, bueno, de la gente que hay ahí. Total, que con todo esto hacíamos una especie de subrayar ese paisaje que veía aquí con una propuesta urbana. Y sí que nos interesaba delimitar un monte que estaba muy habitado, que es el que veía arriba, y un monte más deshabitado y mantenerlo así. Y finalmente, en el monte habitado, lo que sí nos interesaba era, que lo cuento así muy rápido, y para pasar al último proyecto que creo que es el bonito, pues trabajar con una estrategia de decir, vamos a propor una tipología que realmente comprenda el lugar y entienda que existe esa condición topográfica y que también tenemos que devolverle al monte su condición de naturaleza, que es la que tiene una identidad mucho más singular en ese lugar. Nuevamente identificábamos las viviendas que estaban desocupadas o que realmente podían ser repensadas. Y en esas parcelas lo que proponíamos era liberar el suelo y concentrar la tipología. ¿Por qué? Porque esas viviendas pequeñas torres nos iban a servir como infraestructura de relación vertical que iba a hacer posible que esos ascensores funcionaran de un punto de vista privado, pero también público. De manera que la gente que no pudiera o que tuviera más dificultades de movilidad pudiera utilizarlos para pasar de una calle a otra y hacer un poco esa especie de Mario Brón, de ir saltando escaleras y pasándote como posiciones y conseguir que la ciudad fuera más accesible. Y devolver al suelo un poco esa idea, esa condición de Vergel. Algo que sí queríamos contar hoy es que, claro, trabajamos siempre con unidades espaciales que tienen una delimitación como espacio para habitar, casi como la idea de llevar la cueva a otra condición, o sea, el contexto de cueva, llevarlo a condiciones mucho más ligeras. Y son espacios que al final terminan envolviéndose de esas circulaciones y que construyen los perímetros también para en esos grosores trabajar toda la idea de ventilaciones y de sombras. Y como veis, se van apilando para ir conectando también la vía pública. Esto lo he pasado muy rápido porque también queríamos contaros que son procesos que no os canséis, que son procesos muy largos, que Elda ha estado trabajando 10 años, incluso haciendo ver cómo el proyecto era posible, cómo era un urbanismo que no tenía por qué desarrollarse por completo, sino poquito a poco en cada parcela, cómo incluso replantear qué ocuparía una nueva vivienda. Y esto lo voy a pasar muy rápido, solamente decir aquí una cosa. El contexto de estabilizar tiene que ver con la idea que hemos trabajado hace también muchísimos años, cuando Internet ya empezaba a ser de fácil acceso. Porque veíamos, esto os parecerá que no, pero en 1999 todavía Internet hacía ñi 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 cuando te conectabas con el modem. O sea, era como una fece de no sabía muy bien quién estaba al otro lado. Y entonces, todo eso para nosotros habría unas posibilidades enormes de volver a pensar en la vivienda como infraestructura y decir, esto recomiendo que veáis también una imagen de una revista Time de hace muchísimos, muchísimos años, de principios del siglo, en el que se dibuja un rascastielos como apilación de suelo, con casitas que se ponen en medio. ¿Qué significan esas casitas que se ponen en medio? Que la oportunidad de hacer nuevos suelos, ¿no? Y cómo ocupamos esos suelos en vertical. ¿Qué nos permite la nueva tecnología? ¿O qué veamos nosotros en aquel momento que nos permitía la nueva tecnología? Ponernos de acuerdo, de una manera más fácil. Y entonces, lo que proponíamos en este proyecto eran suelos que se iban a ocupar por una red de alquilar tu espacio disponiéndolo en un panel online, ¿no? Entonces, todo el espacio disponible se podía ver en la red y tú podías coger el espacio que quisieras. Solamente estaban predeterminados, lo que veis más azul, que son los núcleos que necesitan instalaciones, ¿no? Y eso era muy importante, ¿no? ¿Y por qué chabolizar? Pues porque tiene algo de esa idea de, nuevamente, hágalo usted mismo, ¿no? Y no nos importaba cómo se materializara, sino simplemente dejar ese suelo y las posibilidades de ocuparlo de manera más libre. Y aquí, lo vais viendo muy rápido porque quiero que Diego termine, no cansaros más. Este es un trabajo que hicimos en Lanjarón y simplemente os cuento cómo se trabajó con el paisaje para que Diego os cuente ahora la célula, que yo creo que es lo interesante, porque aquí estáis viendo nuevamente cómo asentarse, cómo trabajar con la idea de agrupación, de clúster, de ir generando paisajes artificiales basados en la memoria nazarí, y en el caso de Lanjarón, y cómo incluso, por ejemplo, reciclar la agua, ¿no? Cómo eso se va para generar un alojamiento temporal. Este era un hotel rural para gente que quería tener una experiencia de la naturaleza, pero que también estuviera conectado el móvil y si necesitaba un médico lo tuviera a un minuto, ¿no? Y, bueno, esta era un poco la idea. A no cansaros y Diego. Bueno, la propuesta, la verdad, que era un sitio donde no se podía construir, entonces no había que dejar, eran casas prefabricadas que no tenían que dejar ninguna huella. Lo que propusimos es un tipo formado por una estructura que estaba compuesta de paredes, de caras, que podía ser suelo-techo, de esquinas, de aristas y de esquinas, que serían los bordes. Entonces, con esta estructura se podían generar una serie de… Bueno, era un espacio único interior donde toda la actividad de infraestructura de la vivienda se desarrollaba en el exterior e incluso en la esquina todo lo que eran depósitos de agua. Entonces, de nuevo, cómo esta estructura permitía también conseguir más variedad. Se propuso hacer un sembrado de esparto antes de empezar con el proyecto que era el que iba a revestir luego toda esta arquitectura. Y, de pronto, de nuevo, ver la versatilidad que tenía y la gran variedad tipológica que permitía esta estructura de edificación de madera. Esta estructura, por parte, era una estructura ligera donde entre dos personas podían llevarla y montarlas y no necesitaba grandes infraestructuras de vehículos ni grúas para su montaje. Casi eran como pequeños muebles que podían hacer las viviendas. Incluso proponíamos, bueno, como hemos visto rápido las imágenes de agrupación, cómo podía ser la disposición de los diferentes tipos. Esta es una casa que no está terminada, pero sí está ocupada, que es la casa 14. Sí, quedan dos proyectos, pero son muy rápidos. Esta casa 14 se llama número 14 porque nosotros somos el arquitecto número 14 que consultó a los propietarios para hacerse su casa. Ante esta situación, nosotros decíamos nosotros no vamos a hacer la casa porque no teníamos ninguna gana de ser, de que nos hicieran perder el tiempo. Entonces, esa fue casi la inquietud o lo que nos motivó para hacer la casa. O sea, eso fue como un poco el reto. Vamos a ver qué pasa con esta familia, que no sea clara, ¿no? Entonces, bueno, una parcela muy estándar, una parcela que hace esquina, y esto es todo lo que es la fachada, con un retranqueo de tres metros en todo su límite, menos en una medianera, y lo que le propusimos fue hacer una casa patio. Le dijimos, vamos a hacer una tipología de casa patio. Una casa patio que sí se va a abrir con ese porche el patio al jardín para tener una zona de sombreo. Entonces, le propusimos, vosotros, que no tenéis claro, no era problema de los arquitectos, sino era problema de ellos, que no sabían muy bien el programa, qué programa querían, porque tienen tres hijos, pero luego el padre de familia tiene luego dos hijos más que vienen eventualmente, y luego la madre de ella también vive allí en un pequeño apartamento. Entonces, le dijimos, vosotros vais a diseñar todo lo que es la banda privada de dormitorios, de las necesidades vuestras, le propusimos un juego, y nosotros vamos a definir la parte pública de la casa. Era como una especie de juego estratégico para que ellos, de alguna manera, se equivocasen ellos, por decirlo así, sino que no fuesen los arquitectos. Entonces, salió esta casa, donde se negoció toda esta batería de dormitorio, baño, dormitorio, baño, para cumplir el programa, y el resto era todo un espacio libre donde iba a estar la zona pública de la casa, porque veíamos que la casa era una especie de comunidad, no era realmente, sino era donde había una serie de individuos que pertenecían a otras familias, que venían de pronto para pasar unos días, otros que no, en fin, aquello era como singular, ¿no? Entonces, sí es verdad que todo estaba bajo una única cubierta, que era muy económica también, el techo de hormigón de esa gran losa y una cubierta de piezas de mármol blanco para, sobre todo por el precio, ¿no? Porque era mármol de desecho, de resto de desecho. Estas son las imágenes de lo que es la parte pública de la casa y detrás de esas paredes está la parte privada, está la parte privada que de alguna manera diseñaron ellos, plantearon ellos la estrategia del programa que necesitaban y está formalizado con la misma materialidad, ¿no?, que la casa. Y esta es la casa cero, esta es un barrio residencial que se ha desarrollado en Motril en los últimos 15 años, ¿no? Y la parcela está todo vendido, todo construido, y hay esta parcela en esquina que está sin construir porque las tipologías tradicionales de construcción no encajan, no encajan en esta parcela con la normativa. O sea, cuando tú te tienes que retranquear los parámetros urbanísticos que te marcan en el resto de parcelas, en esta geometría de parcela no sale, ¿vale? Entonces, nos llaman a nosotros para hacer esta propuesta. Ante esa dificultad, bueno, esta casa tiene también una condición de que el hijo sufre un accidente cuando tiene unos meses, ¿no? Y se queda con discapacidad de percibir el entorno, ¿no? O sea, no habla, no sabemos muy bien cómo ve el hijo, no se comunica. Y entonces pensamos cómo puede ser la experiencia espacial de esa persona, ¿no? De Alejandro. Entonces, él necesita también unos ritmos, unos ritmos cotidianos que estén muy, muy repetidos y que sean durante todos los días, porque cualquier alteración le supone también un poco de estrés. Propusimos estos espacios circulares no por caprichos, sino porque pensábamos que la luz en estos lugares iba a revelar, iba a generar menos sombra, menos contraste, ¿no? Y iba a generar unas atmósferas en estos espacios circulares muchísimo más amables. De manera que Alejandro tuviese esa percepción no como definición espacial de lo que es la forma, sino como una especie de envolvente de su, por decirlo así, como de su cuerpo. Y asociábamos, decíamos que la casa, esto era todo también una hipótesis, todo era un planteamiento hipotético que fue la que generó esta casa, que en función de la actividad cotidiana, de la hora del día, la casa iba a estar iluminada a través de los huecos estratégicamente puestos para que el espacio, según entrara la luz por cada uno de los huecos, se maculara de algún color, de algún color mucho más, el amanecer para desayunar sería más rosado, luego el atardecer sería más fuerte, al mediodía buscaríamos una luz donde se tamizara para que el espacio no fuese tan duro, que fuese más sombreado y más amable, y surgió esta casa, que repite, pues las mismas ideas que hemos lastrado durante toda la idea, una serie de espacios que no tiene distribuidores, sino que son una concatenación de espacios circulares, que es verdad que en la geometría de la casa se recortan algunos para generar una especie de engaño, generar paredes planas también donde alojar cierto elemento más estándar, como la cocina. Aún así, pues se va resolviendo en la dimensión de estos espacios circulares y a través del mobiliario de cómo está puesto el cabecero, dónde está puesto el armario del dormitorio, se va resolviendo estratégicamente esta casa. Nos interesaba muchísimo también, bueno, los padres de Alejandro también se, de alguna manera, necesitaban la casa como una especie de terapia, para recuperarse casi de ese problema, no problema que ocasiona Alejandro, sino de ese penar que tienen en la casa. También quería una casa muy intimista, por lo que los huecos se colocan en una disposición donde apenas se ve por la calle, pero luego tiene muchísima luminosidad. Bueno, y estos son los espacios de la casa. Nos interesaba muchísimo que la casa se iba solucionando con un programa muy complejo y muy denso a través de esos lugares, pero los espacios negativos que generaban esos lugares eran tan importantes como los propios círculos de la casa, porque era donde desarrollar la actividad exterior de la vivienda. Así aparecían patios que eran imposibles de imaginar, de diseñar. Nosotros, este casi era producto de la estrategia de composición de la casa. Nosotros seríamos incapaces de imaginar un patio con esta forma. Bueno, y aquí vemos una secuencia de la foto de la casa construida. Sí, 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 sí. Nada, ya se sumó que tiene nada. Yo simplemente, bueno, yo así como por el, yo por el, por el, por todo lo que es un hacho y lo de la, a fijar, ¿no? Como, o sea, creo que hay todo un ejercicio de atracción de altísima escala, desde el paisaje, desde la forma, incluso la cultura, la vida, en cada sitio, se habita, no vamos a ir tan mal, se gusta cómo se habita, ya de la vieja, cómo se habita cada lugar, en la vida pública, desde la cultura, de la matriz, como un viaje, de lo invisible, de lo que hay detrás, de un espacio de habitación, sea por ser la escala, la tipología, el espacio vacío, la ciudad, son súper interesantes, como vosotros habéis dicho, que muchas veces habéis continuado, pero como en cada sitio al final ha habido la pregunta que iba a hacer, habitar mejor, desde esa actuación, a eso que vosotros habéis, que es como no hacer casas, cómo habéis habido, cómo se van a sentir a gusto, en lo que también es como ser aquí, muchísimas gracias, no quiero seguir hablando porque si no me voy a entender y me vas a regañar ellos, así que nada, muchas gracias. A ver si… Bueno, ahora, ahora, primero voy a hacer un poco una encuesta, que yo también me estaba, porque sois de proyectos dos la mayor parte, ¿verdad? ¿Vale? Eso es segundo de arquitectura. ¿Os habéis cruzado con Europan, el concurso Europan? Todavía no. ¿Que si se han cruzado con el concurso Europan? En cuanto a buscar referencias de proyectos, cuando estáis preparando vuestros ejercicios, proyectos, para nosotros, pero también es cierto que quizá un poco más adelante de donde estáis vosotros actualmente, ¿no? Pero, sobre todo, ejercicios un poco de vivienda colectiva o de agrupaciones, aunque no fuese vivienda colectiva, fuese individuales, pero como vivían de varios proyectos, de varias viviendas en conjunto, por lo menos en mi época, Europan era una referencia para buscar ideas, para hacer proyectos de ese tipo. Es un concurso de arquitectura para jóvenes arquitectos, jóvenes arquitectos hasta 40 años. O sea, tenéis tiempo para participar en ese concurso y hay emplazamientos de toda Europa. Los que se presentan equipos de toda Europa. Encima tiene una cuota de inscripción, pero también es bastante simbólica, con lo cual es un poco un laboratorio de ideas. Luego hay algunos de ellos que se desarrollan, que llegan a ejecutarse con modificaciones sobre proyectos más o menos importantes. Otro, supongo que la mayoría, que se quedan un poco en el camino, ¿vale? Pero bueno, era por tantearos un poco a vosotros, por ver, también quizá no os habéis encontrado todavía los proyectos que tenéis que hacer ese tipo de consulta y que os aparezca esa referencia. Y luego, sí que ahora ya, también no sé vuestra experiencia con Europan. A día de hoy, si creéis que sigue teniendo sentido implicarse en ese tipo de proyectos, que sabes que es un concurso, que tampoco sabes si se va a realizar y que es más una especie de, bueno, me voy a tomar, hacer un experimento sobre vivienda o a lo mejor no estamos en ese momento ya, no sé, un poco por… Yo no sé, no sé, no estoy juzgando nada. Es verdad que Europan nace, bueno, Europan nace de un concurso que se llamaba PAN, que era de Francia, que era un estudio sobre la tipología de vivienda, pura tipología, ¿no? Y cómo eran los cambios sociales o habitacionales, cómo afectaba incluso a nivel de normativa, ¿no? Francia lo sacó y eso se extendió a Europa. Entonces, se amplió al territorio europeo y comenzó, continuó con la reflexión tipológica de vivienda. Nosotros, cuando empezamos, bueno, estábamos estudiando y es verdad que en esa época era todo tipología. De hecho, todos los proyectos que se desarrollaban eran encargos de bloques residenciales para dar forma a esa idea, ¿no? Se pueden ver lo de Ceuta, la de Pepe Morales, o en Sevilla también hay viviendas de otro arquitecto, no me acuerdo ahora, de Arangura en gallegos, o sea, en Madrid también. O sea, que era una manera también de conseguir un encargo público, ¿no? Cuando nosotros entramos ya, terminamos la carrera y pudimos participar en Europan, sí había una reflexión porque hay un comité científico detrás de Europan que plantea cuál es la temática o la problemática actual, ¿no?, de cuáles son los conflictos o sociales o políticos o paisajísticos, urbanísticos, que van a dar de alguna manera las pautas que rigen cada Europan, cada convocatoria de Europan. Bueno, nosotros cuando entramos ya a concursar, que fue con el de Ébora, estaba en un espacio intermedio, la verdad que había saltado como de la tipología residencial, aunque nosotros sí heredábamos como todo ese conocimiento en la carrera, porque es verdad que siempre se ha utilizado como referente, pues, como base de datos para formarte, ¿no?, para trabajar y proyectar. Pero sí, cuando comenzamos, estaba ya en ese paso hacia la urbanidad, hacia ese… continuaba, heredaba la reflexión de vivienda, ¿no?, de tipología, pero sí a una escala muchísimo más urbana, de pensar cómo afectaba a la ciudad y a ámbitos que eran un poquito más difusos, ya no tenían… ya no eran solucionar una manzana, solucionar, sino que había ámbitos como estratégicos, de casi, podríamos decir, como de pequeños planes especiales, ¿no?, de… y en ese ámbito fue el que nos coincidió a nosotros en nuestra época. Yo, siguiendo Europan, después de nosotros haber acabado, pues, es verdad, por ejemplo, ocurrió la crisis de 2008 y, de pronto, lo que Europan empezó a pensar era sobre un urbanismo más táctico o más estratégico. Y ahora, pues, también con los problemas medioambientales, ¿no?, con la reflexión medioambiental, se está trabajando, pues, ámbitos urbanos, como más relacionando el paisaje, la naturaleza, la arquitectura, lo animal, lo vegetal, lo humano, como… es casi como las reflexiones que están a la última, ¿no? Entonces, el interés, yo creo que depende también del interés vuestro. Entonces, es verdad que, por ejemplo, ahora es muy distinto, muy distinto los planteamientos de concurso de Europan a los que nosotros, con los que nosotros comenzamos de vivienda. Pero sí es verdad que también pensamos, incluso con la conferencia, que la vivienda casi ha sido lo que ha comentado Juana, ¿no?, como la pieza clave que configura, de alguna manera, el territorio y la ciudad y los paisajes, ¿vale? Entonces, una crítica sí es verdad que puede ser que a mí, personalmente, me gustaba como ese estado más intermedio, donde la vivienda formaba parte importante de la reflexión del territorio en ese. Este ámbito, este lugar que tiene ahora Europan, que son los paisajes, de otra manera, casi más como a nivel paisajístico incluso, los proyectos son casi no tienes que construir nada, sino a nivel paisajístico estratégica, estrategia paisajística. Pues, son también, vamos, son súper interesantes también, ¿no?, pero son muy distintas, son muy distintas. Entonces, ya igual de interesantes, ¿no?, igual de interesantes, pero es verdad que son muy complejas y cada lugar requiere de un sitio concreto. Yo, de verdad que os invito, porque esto no está en internet, porque Europan es una cosa ya de hace 50 años que no os corresponde, pero que se iba ya a la biblioteca para estudiar las tipologías de Europan 1, Europan 2, Europan 3, donde estaba Jean Nouvel inventando la banda activa. Había una serie de historias que eran fascinantes y que eso ayuda muchísimo a proyectar como aprendizaje. O sea, yo creo no está el aprendizaje, por muy bonito que sea, que es muy bonito, el estuco de John Pausso o el banco de… que es muy bonito, pero eso es más fácil de hacer. Yo creo que la dificultad está en ese estado previo de entender todo lo que significa una banda activa, lo que es el espacio libre, lo que es la flexibilidad en una vivienda. O sea, ese tipo de conceptos yo creo que son mucho más complejos y más ricos a la hora de pensar, porque al final lo otro incluso son modas también, ¿no? Son modas. Sí, yo sí quería… estábamos muy mal de tiempo, pero sí que quería añadiros dos cosas más. Una que tiene que ver con que probablemente ahora se ha ido ya muy jóvenes para tomar esa decisión, pero luego a nosotros, por ejemplo, sí que fue un momento en el que tienes que decidir… Bueno, ya has hecho una carrera, ya tienes como un salvoconducto, ¿no?, que te permiten tener un título a qué te quieres dedicar y en qué quieres esforzarte. Entonces, aquellos que queráis realmente, pues, una condición como más de investigar dentro de la arquitectura, esto para nosotros era una oportunidad. Y aquello… pero claro, tienes que decidirlo porque también es un riesgo, ¿no? Este optimismo que muchas veces nosotros queremos transmitir, ¿no? Y en otras conferencias hemos terminado diciendo que habéis visto cuatro proyectos construidos y muchos dibujos, muchísimos dibujos, muchas ideas, mucho pensamiento. Es verdad que para nosotros también ha construido una trayectoria que, por otro lado, nos ha llevado a un sitio del que estamos súper orgullosos y que estamos muy contentos que haya sido así, que es poder ser profesores, ¿no? Quiero decir, también hay un momento en el que eso es un lujo, ¿no?, poder transmitir todo lo que tú has pensado, pero requiere de mucho esfuerzo y de mucho tesón. Eso por un lado. Pero también, por otro lado, que es la pregunta que tú hacías, un poco lo que hay en el entorno de favorecerlo. En nuestro caso era Europan, con la estructura que Europan tenía entonces. Yo he tenido la suerte, los dos hemos tenido la suerte de que luego nos hayan llamado de jurado de alguna de las ediciones. Entonces, lo has visto como desde el otro lado, ¿no? Y en ese momento, el jurado que estábamos allí reunidos, nos miramos y dejamos un premio desierto. Porque para nosotros, que todos… Bueno, algunos habíamos sido de Europan, otros no, pero habían valorado siempre muchísimo el Europan como referencia. Pensábamos que había que mantener esa calidad, ¿no? Que había que decir, si realmente esto queremos que sea un referente, tiene que seguir siendo así, ¿no? Y, por otro lado, incluso esa disyuntiva que tú dices de que ya no se construía nada, ¿no? Y que muchas de las reflexiones empezaban ya a ser excesivamente idealistas, ¿no? O sea, esa utopía nunca la perdáis, porque claro, lo que dices es lo que realmente te ayuda a caminar, pero la desidia tampoco podía estar. O sea, no podía estar el, vale, yo me invento un escenario muy chuli, pero luego realmente porque no se va a construir, ¿no? O sea, yo juego con la idea, porque esto, aunque nosotros hayamos planteado y incluso en algún momento haya salido la palabra juego, pero en ningún momento nosotros no lo hemos tomado como un juego, ¿no? En el sentido de que realmente no se pudiera ejecutar o que realmente no nos lo creyéramos. Entonces, en esa veracidad sí que hay un riesgo, ¿no? Y ahí sí que le pedíamos a Europa, en aquel momento de ese jurado, que hiciera el esfuerzo, que nosotros veíamos dos posibilidades, o que volvieran a restringir los proyectos para que realmente se hicieran, o sea, la extensión de construcción, porque, claro, esto normalmente son emplazamientos que se ponen porque también son, permitirme el término, patatas calientes de los municipios, ¿no? Es decir, como situaciones que no saben resolver. Entonces, el técnico municipal piensa que el concurso de Europa va a ser como una especie de incentivo para el político. Y el político va en otro rollo, completamente queriendo que sea algo como que trate con otra, no voy a decir ni mejor ni peor, simplemente con otras estrategias, ¿no? Que él piense que va a dinamizar más la política de su ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Pues que al final, si a eso le sumamos, que si ya no hemos metido en cuestiones que salen de la escala de una parcela, con la normativa o con la gestión que tenemos actualmente en este país y en la mayoría de los países, son elefantes que son imposibles de manejar, ¿no? Es decir, un plan especial, un plan general, que son, digamos, los documentos que requieren cualquiera de las estrategias de ideas que ahí se plantea, cómo gestionar todo eso, se convierte como en una bola de nieve que es imposible y que te acaba llevando. Entonces, veíamos como dos posibilidades. Una era que se restringiera nuevamente, pero también corría el riesgo de que se perdiera esa capacidad de seguir pensando en otras múltiples escalas o que realmente se apostara por un concurso de ideación, ¿no? O sea, que realmente es como… Pero tenía que ser franco, ¿no? Es decir, si tú realmente te presentas a un concurso de ideación, sabes que es de ideación y los límites están ahí. Y el que ve los resultados de ese concurso lo evalúa en función de ese pistoletazo de salida, ¿no? Pero si el pistoletazo es, denme usted ideas que se puedan llevar a la práctica, es muy distinto, ¿no? Porque entonces aquello empieza a volverse chicle. Entonces, bueno, creo que ahí está. Y también es una responsabilidad vuestra, si queréis entrar en ese juego, pues que se mantenga como ese rigor, ¿no? Y que realmente sepáis en el ámbito en el que se lanzan las cosas, ¿no? Que no se llegan a hacer, que es muy laborioso, pero tomároslo en serio. O sea, porque no se llegan a hacer probablemente porque haya muchas fases. Pero tú sí eres consciente de que estás ahí porque quieres que sirva para una experiencia que realmente te enriquezca y te ayude a madurar, te lo tienes que tomar desde ese rigor, ¿no? No, yo. Europan no ha moldeado a nosotros. O sea, eso es… Cada uno va cogiendo, va dando un paso y te va llevando a otro. Entonces, nosotros os aseguramos que no ha moldeado. O sea, nosotros, nuestros mejores amigos, ha sido todo a través de Europan, de la gente que hemos conocido. Nuestra experiencia en viajes, de conocer a gente, de incluso entrar en debates, en discursos, ha sido todo a través de Europan. Es verdad que a lo mejor no ha dado una producción arquitectónica o económica, pero sí no ha dado un bagaje y una… Que eso no tiene precio. Yo personalmente pienso que no tendría precio la formación que nosotros hemos adquirido a través de toda la experiencia que Europan no ha dado. Sí, eso también… A veces cuando contamos cosas de experiencia, decimos, es que en aquellos años, no sé qué… Es verdad que corre el riesgo de que diga, ya está como la abuela o la madre, no sé qué… Pero creo que a nosotros lo que nos interesa es contextualizaros una situación para que vosotros la extrapoléis a cuál es vuestro propio contexto y entendáis cómo las cosas se producen en ese determinado contexto. Quiero decir, en un momento en el que para nosotros, el último croquis que llegaba a la biblioteca, había peleas por coger esa revista física. Cuando el acceso a la información ya es otro, la gestión de vuestra manera de proceder también es otra, que probablemente nosotros tengamos que aprender de ella. Pero en ese sentido, para nosotros Europan también era un foro, un foro de relaciones y un foro de que estaba en contacto con las personas que estaban pensando en todo eso que tú estabas pensando también y que te lo contaban. Y que te lo contaban además, también afortunadamente con una cerveza. Quiero decir, que en una situación, una Coca-Cola o lo que queráis, en una situación de distensión. Quiero decir, que en una situación que es como que tú lo asimilabas a una manera de vivir también, a una manera de sentir. Entonces, eso probablemente vosotros ahora tengáis otros foros. Pero ahí es donde creo que está la idea de cómo trasladáis vosotros o lo que nosotros hayamos podido aportar con nuestro desarrollo al vuestro propio, ¿no? O sea, ¿cuáles serían ahora vuestras redes? ¿Cuáles serían ahora vuestros medios? Y cómo, dónde queréis o qué medios queréis buscar para eso. Y yo creo que ahora tenéis una oportunidad increíble, ¿no? Con todo esto que se está abriendo, que va todo muy rápido, muy rápido. Eso también es verdad. Pero, bueno, por eso yo creo que habíamos avasallado con tanta información porque creo que era una cuestión también como de decir, uy, tienen que ver esto, tienen que ver esto, pero pone un ansia y queremos que así lo recibáis. De daros, bueno, hemos intentado, eso que os hemos enseñado pensamos que es lo mejor que nosotros hemos podido producir en 20 años y hemos intentado contaros un poco de lo que ha pasado con nuestras cabezas con muchísima complejidad porque la vida lleva como muchas cosas, ¿no? Pero eso ha quedado, ¿no? Y ha sido muy potente. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Nada. Y que así lo hemos recibido porque yo creo que es que, y ya termino, que están nerviosos que tienen cosas, pero que es que una suerte ve toda esa reflexión, ¿no? Y en realidad es como algunos proyectos que habéis hecho o como incluso el propio Europan. Yo creo que en todas esas transiciones donde se mueven ellos o tentamos que aprendan y creo que lo de hoy es como una masterclass en realidad, ¿no? Es una conferencia, es una masterclass de tipología, de proyectos y tal. Y es como lo del propio Europan, ¿no? Que debería ser todo eso desde la utopía de la idea, desde poder analizar el sitio donde se está, la cultura, en cómo se va a habitar, hasta lo más sistémico y realista, ¿no? Como ha estado contando Diego, de cómo se habita, cuál es la normativa, incluso la estructura o incluso esas viviendas abiertas que pueden darse lugar de cómo se habita, cómo la pueden transformar, ¿no? Que en realidad es como todo lo que se intenta trasladar a ellos que aprendan, ¿no? Desde lo más invisible que puede ser una idea o cómo se va a llevar a construir y que piense que eso se puede construir y se pudiese habitar, de qué forma puede tener o cómo se va a hacer, ¿no? O sea, que la H es un honor. Lo he definido muy bien. Así que nada, que muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, por mucho gusto.